¡Buenos días, país! ¡Bárbara! ¡Bárbara, buenos días, querido! ¿Cómo está? ¡Silvina! ¡Buenos días! Silvina Carrera, jefa de producción, Guada Zapata. Está Cristina Chiesa. Guada, querida, ¿cómo le afanaron la casa? Se portó muy bien, le queremos agradecer al ministro Ritondo. Entraron a la casa, le afanaron todo. Blanco, ¿cómo te va, Babi? Muy feliz viernes. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Javier? Buen día. Javier Díaz, señores. Buen giorno. ¿Cómo andamos, Sassi? Con técnico de boca confirmado. Mira, la verdad que... Pero no importa, si a vos te sirve, a ustedes los boquenses les sirve. Me llamó un señor que se llama Bebo, cuatro y cuarto de la mañana, que no podía dormir hasta que no supiera el nombre del técnico. Se nota que vos no tenés nada que hacer, ¿eh? Si irías a buscar noticias... Este... Bueno, hoy voy a hacer... Ay, mirá quién viene, Córdoba. Alexis Córdoba. ¿Y nombre de defensor colombiano? Sí, sí, nombre de defensor colombiano. Mirá. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Babi? Bien, bien. Bueno, este... Voy a decir una cosa muy corta y después voy a la editorial. Una vieja noticia sale sobre lo que yo vengo hablando hace rato del tema de la... de la probation. Bueno, yo... Hay vericuetos que ustedes no saben. Yo hablé con este hombre, con el fiscal. Dice, un pequeño piquete en la puerta de la radio. No fueron tres años el piquete que no se dieron cuenta. Pero no importa, ya está. Pero yo quise hacerla. Podría haber ido a un juicio largo, tedioso y ganado. Pero yo también tengo que cambiar la cabeza. Hay momentos en la vida de la gente que tenemos que ser francos. Y así como yo pongo la cara, me gustaría que todos los que hablan al pedo en los medios y se equivocan y mandan gente al frente y todos y se equivocan, pongan la cara. No siempre somos infalibles. No siempre los que hacemos medios tenemos la razón. Es más, nunca tenemos la razón. Siempre tenemos el micrófono. Y creemos que el micrófono nos da la razón. Escúchenlo bien. Y escúchenlo los demás medios que van buscando mierda para comer. A veces nos creemos tan soberbios que somos hijos de Dios. Y le pasa a los periodistas, le pasa a los políticos, le pasa a los futbolistas, le pasa a todo el mundo. Que cuando tenés un poco de éxito, yo la verdad, te juro, no me la creí nunca. Lo que estoy convencido es de lo que quiero para mi país. A lo mejor no son las formas. Pero en el fondo sé lo que quiero. Y lo que dije tengo razón. A lo mejor soy una bestia hablando. Pero creo que a veces hay que usar la bestialidad para no usar las armas. Hay que usar la palabra bruta para no usar el cuchillo o no usar el revólver. A veces la revolución puede ser desde la inteligencia, desde el intelecto. No necesariamente desde la piedra. Entonces yo a veces grito y puteo. Porque creo que del otro lado me van a escuchar más. Y me equivoco. Y me equivoqué los 20 años que laburé en esto. Creí que iba a cambiar a la Argentina y no puedo. Usted está del otro lado. No sé, contésteme, dígame lo que quiera. Pero por ahí ha habido muchos que se regodeaban diciendo, tenés que hacer un aprovecho. Y tenía ganas de contestarle al que llama. Papi, ¿por qué no hablás ya que lo tenés? Ahí tenés. Vos no viniste a tribunales conmigo. Cuando a mí me pusieron una multa de 10.000 pesos, yo a la jueza le dije, ¿puedo pagar 17? Me dice, ¿por qué? Porque la plata es para cáritas. Y yo creo que con la inflación que hubo, con 10.000 pesos no compramos nada. Y pagué 17. De voluntad mía. Que esto no sale en los diarios. A mí me viene muy bien que venga una persona a hablar una vez por semana 10 minutos en defensa de la mujer. Y también me viene muy bien que todos cambiemos. Ahí veo una mujer golpeada en una pantalla. Donde todos los medios hoy tendrían que estar detrás de esa mujer ayudándola. Cambiar la cabeza. A lo mejor es el momento de los tibios. Es el momento de los acallados. A lo mejor es el momento que si te levantan el dedito y si vos levantás la voz te hacen callar. Porque te mandan a la justicia. A lo mejor es el excelente momento donde se termina la libertad de prensa y de expresión. Y es bueno que te lo avisen. Porque entonces no tenemos más ni prensa ni expresión. Y seguimos viendo cómo se va derrumbando el país alrededor nuestro. Sin poder decir qué pasó. Y los delincuentes siguen libres. Y no nos explican por qué. Y no hay ningún periodista que se atreva a decir Cristina tiene que estar presa porque si no te levantas del programa. Por ahí es eso. Pero bueno no importa lo que pase alrededor. Yo les cuento lo que me pasa a mí. Por supuesto que no voy a hablar con nadie ni voy a dar ninguna nota. Por eso les explico mi programa y se acabó acá el tema. Que me pone muy bien poner un límite. Para que cuando alguien me diga. ¿Viste lo que están haciendo con el escrache al cocinero? Yo pueda decir. Y yo no me meto. No quiero saber nada. ¿Viste lo que pasó con la mujer golpeada esta? Que hoy casi la más. No, no. No es mi tema. La verdad que no es mi tema. ¿Viste lo que pasa con los muertos de hambre? Donde los jefes piqueteros cobran fortuna. Y a ellos no le dan nada. No, qué sé yo. No es mi tema. No es mi tema. ¿Viste que están robándose el país en pedazos? No es mi tema. Los bolsos de Cristina. Y no es mi tema. ¿Y cuál es tu tema? Nada. Hablemos del perro Bobby. Hagamos reír a la gente. Boludemos. Y entonces cuando a la gente la tape el agua. Vayan al fiscal a pedirle ayuda. Cuando los tape el agua. Y cuando les vengan a sacar la propiedad como en Venezuela. Y cuando no los dejen hablar como en Venezuela. Y cuando los grupos de tarea. Que de un lado son rojos. Y de otro lado son verdes. Carde, celeste, violeta. Los corran con la moto y les metan un cuetazo en la espalda. Por hablar. No me vengan a hablar a mí. Vayan a hablar con el fiscal. Que denuncia a los periodistas. Entonces. Realmente. Yo estoy muy feliz que me haya pasado. Y no lo puede creer nadie. Tenías que haber ido a juicio. Cuatro. No, chicos. No les gustó lo que dije. Me hago cargo. Hay que pagar diez. Pago diecisiete. Quieren. Las mujeres que hablan de feminismo. Tengo diez minutos. Les doy cuarenta. A mí no me cuesta nada. Además. Me sacan cuarenta minutos de programa. Me dan un alivio. A mí nada me cuesta nada. Pero así como yo me hago cargo de lo que digo. Todos los programas de televisión que llevan difamadores profesionales. Háganse cargo igual y digan. Y la verdad que me equivoqué. Yo les pido eso. Porque realmente creo que es lo fundamental. No de un periodista. Sino de un buen tipo. Yo no soy un buen tipo. Yo soy la mierda más grande del mundo. Lo pones en internet. Lo han dicho mis colegas. Las que me escrachan. La feminita. Los peronita. Los de izquierda. Algunos radicales. No todos. Y por supuesto. Pero. Pero yo pensaba que podemos cambiar. Yo estoy grande. Tengo sesenta y cinco años. Y todavía creo que puedo cambiar algunos estilos. El mundo cambió. Y no puedo ser tan irreverente de pensar que el mundo se equivoca y yo no. Yo voy a cambiar con el mundo. Para no tener problemas. El otro día me decía. Un tipo que yo admiro. Mucho como periodista. El mejor del mundo. Para mí. Yo escucho a mis hijos. Y me doy cuenta que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y bueno. Hay que escuchar y saber cambiar. Pero eso sí. Nunca más me digan. Como ayer. Si lo sabés. Jugate. Porque cuando yo me juego. A tribunales voy yo. A tribunales voy yo. Y no veo a ninguno de ustedes los que están del otro lado. Llevándome un café o haciéndome un mate. Y no ahora. Hace veinte años que voy a tribunales. Hace veinte años que me rompen los teatros. Hace veinte años que cuando peleé contra los neonazis. Me arrancaron la marquesina del teatro. Y no estaba ninguno de ustedes. Bancándome la parada. Mientras los neonazis me querían matar a mi familia. O sea. En la época de Menem. Por eso les digo chicos que. Es muy fácil hablar de la verdad en frente. Pero después el pellejo. Lo pone Feynman. Lo pone Babi. Lo pone La Nata. Y hasta ahí. Quería decir esto. Para empezar la mañana. Para que. Yo sé que a muchos les va a poner. La noticia alegre. Y van a tener dos minutos para contarla. Y van a decir. Viste. Viste. Le pido a los que digan. Viste. Un acto de mea culpa. Que se miren para adentro. La cantidad de veces por día. Que ofenden y lastiman gente con chismes. Y este. Y nos piden disculpas. Javi. ¿Qué tenemos? Bueno. Rebotes. Rebotes del tema. Obviamente del. En este caso. Con la confirmación del procesamiento. De Cristina Fernández. El tema de los. Fundamentalmente. De los empresarios. Liberados. Algunos funcionarios también. Ahora hay una información de último momento. Bebo ahora va a comentar algo respecto de. También otro procesamiento. En este caso. ¿Sabés qué? Quiero decir algo. Yo estuve leyendo los. Todas las carillas. Sí. De la cámara. Alguien me olvidé. Quique Estebanés. ¿Lo tenés lo de Quique? Sí. Va a hacerle juicio a la chica. Sí, sí. Tengo además. Justo estaba buscando. Este. La declaración de Quique. Que fue muy prolija. Y después este. Te la voy a leer. Va a demandar. Va a demandar, sí. El cocinero. Va a demandar. Miren cómo vuelve. Lo que era un abuso de entrada. Ahora pasó a ser. No. No, laboralmente. Lo que era acoso, abuso. Era no. Laboralmente me impresionaba. Este. Lo del cocinero de Canal 9. Este. Ayer salió en un programa de la tarde diciendo. No, quiero aclarar que no era sexual. Era un chiste de doble sentido. Chicos. Belén me tendría que. Belén me tendría que dar perpetuo a mí por los chistes de doble sentido. Entonces, si vos no estás preparada. Quedate en tu casa. Acá trabajan hombres y mujeres y las mujeres hacen chistes de doble sentido. Los hombres, boludeamos. Pero no salgan a enchastrar. Le pido, por favor, no salgan a enchastrar más gente. Se están comiendo unos juicios. Yo estoy. Me están contando los abogados lo que están haciendo. Se están comiendo. Esto de Esteban es. La chica se va a comer un juicio. Pero un juicio. Sí. No, te decía que respecto del tema de los cuadernos, más allá de que ya se sabe, se habló mucho de este tema, entre otras cosas, Ollarbide, que, digamos, le dictaron de alguna manera a él una especie de falta, no una especie, una falta de mérito. Pero, pero, tanto a él como a Oscar Parrilli, a Tasseli y a Francisco Fernández. Pero en el caso de Ollarbide, lo que pidió... Hoy me llamo Ollarbide. ¿Ah, sí? Feliz que estaba libre. Sí, pero lo que insta a la Cámara es a que se investigue otro tipo de hecho. Es decir, lo sacan del hecho de que sea un partícipe de la asociación ilícita. Pero dice, recibió dadivas. Algo recibió, guita, para algo. Que se investigue eso. Eso es lo que se le dice. Te voy a decir algo para no ser cínico. Me llamó a mí porque me quiere. Yo lo quiero mucho. Y hablamos fuera del límite. Porque si con Ollarbide hablábamos cuando era juez, tenemos que hablar cuando no es juez. Sí, claro. Creo que sos un hijo de puta. Sea un tipo de largar la mano cuando está en mala mala. Me llamó feliz, exultante, está solo. Porque lo habían dicho. Bueno, está bien. Pero que lo sigan investigando. Exactamente. Eso es lo que pidió la Cámara y lo que van a hacer. El 10 de abril de 2018 es el día clave. ¿Por qué? Porque ahí declara Diego Cabot, el periodista de la Nación. Y ahí... Qué inteligente ese tipo. Y ahí, de alguna manera, empieza toda la causa. Más allá de la declaración y la ratificación de Centeno. La testimonial de Cabot fue en la Fiscalía 4. Recordamos. Acompañó las fotocopias, algunos videos y unos tickets, presuntamente, de bolsos que se habrían utilizado para el transporte de dinero. Presuntamente, digo, porque todavía no está comprobado. Hay ratificaciones, inclusive, de Centeno, de las fotocopias. Por ende, tienen validez. Por ende, inclusive, el tema de los cuadernos le da validez a la Cámara Federal. Perdón, ayer yo veía periodistas que decían que no valían nada las fotocopias. En la Cámara dijo que sí. Las fotocopias valen, dijo. Dijeron, palabras más, palabras menos. ¿Por qué valían? A lo mejor, Javier, vos estás de acuerdo conmigo. Porque los que declararon, declararon exactamente lo mismo que decían en los cuadernos. O sea, de alguna forma corroboraban el horario, el día que habían estado ahí, que habían hecho eso. Y inclusive, no, pero tienes razón, Bebo, porque, ¿sabes qué? En algunos casos, algunos empresarios, no estaban mencionados en los cuadernos, pero dijeron, sí, yo también. Por las dudas, como no pudieron leer toda la causa, porque obviamente al estar imputado, lo primero, no podés acceder a la causa hasta tanto, ya tenga el proceso y demás. Bueno, todo esto desde 2005 a 2015, con un periodo intermedio de tres años entre 2010 y 2013, ¿no? Ahora, otro de los datos, ¿sabes qué? Es interesante, ¿no? Las declaraciones de Wagner y Clarence también fueron importantes para la Cámara. Hubo un precio pactado. Esto es lo que dice la Cámara. Después, a ver, después todo esto, cuando vaya a juicio oral, habrá que ver hasta dónde se puede llegar la prueba. Lo que sí es un... Esto, igual, hay que explicarle a la gente, Bebo, que esto es largo. Sí, sí, pero avanzó mucho. Cuando la Cámara dicta el procesamiento y pide la detención, avanzó mucho. Lo que pasa es que ya Pichito dijo que no le van a sacar el desafuero. Acá el problema es el siguiente, y quisiera corroborarlo con ustedes, porque hace 20 minutos que se le oí esta información. Piden que Cristina Kirchner y sus dos hijos vayan a juicio por lavado de dinero por Otesur. Ahora, lo que yo te digo es lo siguiente. ¿Cuál es el problema acá? En primer lugar, que vayan a juicio. En segundo lugar, que Florencia no tiene fueros. Acá el problema de los tres, porque esto acaba de salir hace 20 minutos. Yo te lo comentábamos recién afuera del micrófono. Bueno, y el problema es que si van a juicio por lavado de dinero por Otesur, porque dicen que tienen las pruebas, porque se lavó dinero, porque decían que había gente que no había, que había 80 pasajeros, no había. Más allá de Boico y Frontini. Más allá de Boico y Frontini apareció de que hay lavado de dinero, porque no había nadie en los hoteles cuando decían que estaban llenos. Para lavado. Bueno, el tema es el siguiente. Con Máximo y Cristina no va a tener un problema porque tienen fueros. El problema es Florencia. Si van a juicio, y va a tener un problema serio. Y el cine argentino pierde un balbarte. Esto hace 20 minutos. Después otra de las críticas que ha habido, más allá de este fallo, desde el lado del kirchnerismo, por supuesto, también, desde distintos sectores es, a ver, lo liviano que fueron para con algunos empresarios. Por ejemplo, Ángelo Carcaterra, con Aldo Rollo, con Bernazza, con Ote, entre otros. Que le sacaron la calificación, porque estaban incluidos dentro de una sociedad ilícita, y lo que hace la Cámara es bajarle o reducirles a cohecho activo. ¿Sabes qué pasa? Cohecho activo es coimas, no dadivas. Hay una realidad. Si los matan a todos los empresarios, voy a tener que salir yo a poner ladrillos. Bueno, por eso lo que decían muchos, obviamente, de los defensores, que esta causa tenía un sesgo grandísimo, por no decir de mayoría, de política, metido dentro de la misma. Y te das cuenta ahora con esto de cambiarle la calificación. Porque los defensores decían, no, fueron dadivas, no, no fueron dadivas, estos fueron coimas, cometa. Ayer hablé con un empresario, me dijo, él no recibió nada. Perdió 20 millones de dólares en una operación de este gobierno. Y seguro. No recibió nada. Y no está mencionado como coimero ni como dadivero. Sí. Pero igual está, lo vuelve loco. Y por otra parte, también otra causa que también desde ayer a esta parte también ha dado mucho que hablar, es de la otra parte, y estamos hablando de Oscar Aguada. Oscar Aguada, que cuando era ministro de comunicaciones, funcionario encargado en la coma, entre otras cuestiones, se le pidió el juicio oral. Lo pidió Policita, se lo pidió al juez federal, dijo, habrá que ver qué es lo que pasa. Recuerden que Oscar Aguada es el ministro de Defensa, que también está cuestionado por el Lara San Juan, entre otras cosas. Ese hombre tiene mucho problema, tiene mucho ruido. Yo creo que tiene los 10 contados ya desde el tema del Lara San Juan, pero ahora un poco más, impulsado justamente por esta causa del pedido de juicio. Estaba viendo esa mujer. Es una contratación, ¿sabes de qué? No. Correo argentino. Claro. Favorecer al correo argentino en una contratación del Estado, en el cual nosotros íbamos a pagar, creo que alrededor de 70 mil millones de pesos, o sea, se les hacía una quita, una especie de quita de 70 mil millones de pesos, de acá 2030. Negociado con el correo. Chicos, tengo a la señora que le pegaron, a la chica que le pegaron, en algún momento la puedo tener al aire para charlar con ella, pobre. Si es posible. En caballito. En caballito. El miedo que debe tener de salir a la calle. Todo el mundo tiene miedo, Irene. Sí. Todo el mundo. Vos como mujer te des miedo. Sí, sobre todo porque a mí me toca salir de trabajar tarde a la noche. Yo termino a la una de la mañana. Tengo una pregunta. Con todo esto que pasó, ¿te molestan menos por la calle? ¿Te chistan menos? ¿Te joden menos? Sí. Sí, creo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Aboguada? Nunca te chistaron. Bueno, ya va. Tres de otras generaciones. Ya, ya. Alguno te va a decir. La conocen y saben que es bravo. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Si no contratamos a alguien que te sila. ¿Sabés qué pasa, Babi? Con Guada no te la lleva de arriba. No, te caga trompada. Guada te caga trompada. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de lo que recién mencionabas, ¿no? De Dulce Amor. Estos pasaban Dulce Amor. Es la misma ficción que tenía como protagonista a D'Artés y Calu Rivero. Ahí trabajaba Karina Zampini. Estaba también Sebastián Estebanés. Gerardo Romano, Laura Novoa, entre tantos. Lo cierto es que hubo una actriz que en su momento fue convocada para trabajar cinco capítulos. De los cuales, por decisión de la productora y los productores, decidieron pasar tres participaciones de las cinco que grabó esta actriz. Su nombre artístico es Jimena Rigel. Su nombre real es Nidia Jimena Caliuri. Fue convocada por la producción a través de su representante para realizar este personaje que en la ficción se llamaba Lorena. Esta actriz habló y denunció a través de internet, básicamente, y de distintos medios, a Quique Estebanés, el reconocido productor de tantas ficciones en la televisión argentina. Bueno, hizo un descargo la productora que trabaja con Quique, la cual maneja él, y dijo que el personaje en cuestión tuvo un desarrollo según lo previsto por el equipo autoral. Si bien la historia hizo que grabe y salgan al aire solo tres capítulos de los cinco... ¿Qué es ese ruido? Yo me envío, perdón. Se activó y no puedo pararlo. Lo que inicialmente iba a ser contado por un personaje fue hecho por tres diferentes, incluido la señora Jimena Caliuri. Por su parte, aclaramos que el productor no se involucra en la elección de los actores, Quique Estebanés, obviamente, excepción del casting protagónico, que él sí lo decide. Esto es una tarea que compete a los equipos que llevan adelante cada proyecto. En cuanto, ponemos a disposición de la justicia, capítulos escritos, planes de grabación, días y horarios de citación, y días y horarios en el que el personaje de esta actriz salió al aire. Aclarado este maletendido, no haremos ninguna otra declaración, excepto que sea requerida por vía judicial, lo cual vamos a estar atentos a eso. ¿Eh? El descargo, digamos... O sea, que ya le dieron trascendencia judicial. Sí. ¿Pero desde Quique o desde la chica? No, no, en esta oportunidad, el descargo es de Quique, me parece que van a presentar todo en la justicia, para poder aclarar este malentendido, dicen ellos, ¿no? Daños y perjuicios. Pero, ¿qué hay acá? Acá hay una reacción inmediata, ¿no? De parte de Quique. No, no. Y esto habla muy bien también de él. Pero es lo que tenés que hacer. ¿Por qué? ¿Estamos limpios? Bueno, acá tenés los papeles, acá tenés los videos, acá tenés las pruebas. Igual, convengamos, la gente ya está podrida de este tema. Muy. Muy podrida. Está muy deprimida con este tema. La gente, porque siempre lo mismo, hasta se llega a pensar, más allá de D'Artés, ¿eh? Siempre a D'Artés lo sacamos como... Esto lo veo porque agarraron a Robledo Puch, después todos los demás, que el chico que anda por la calle, es otro más. No, no, D'Artés es un lobo estepario. Lo sacamos de costado y sacamos a la piba. Este tema ya está. Está ahí, en un compartimento estanco para que la justicia lo persiga. Pero esta historia de ir a la tele, y esta historia de que, yo lo digo todos los días, que la tele le dé esos cinco minutos para explicar lo que es. Primero justicia y después la tele, blanco. Cuando ya tenés el veredicto, se equivocan, porque ahora las pibas, porque los productores no te lo dicen. Vení, 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 contá lo que te pasó. Vení, contá lo que te pasó con Gino Reni. Bueno, ¿sabes lo que hace la gente en su casa? Cambia. A pago cambia. Claro. Estuve mirando en los últimos ocho días el rating de la televisión, ¿no? Sí. Es notable lo que bajó, se nota. ¿Y cuáles son los temas? Ya los conocemos. Claro. Las denuncias, los acosos. La gente se cansó. Me parece que esto perdió credibilidad en un punto. Fuerza. No está mal que se denuncie. Lo apoyamos, lo que decís vos, Bobby. Veníme con el león casado. Ahí está. No me vengas con Chamullo, porque ayer lo que pasó con este cocinero de la TV, que después salió la piba y dice, no, pero quiero aclarar que no es sexual. Sí, pero dos días lo tuviste degenerado en la pantalla. Y ya que estamos, una cosa son las actrices abusadas por Darte, y otra cosa, una vez, una locutora, en una radio, le dijo al director, que no era ni Willy, ni Pagano, fue un atemporal, yo, bueno, no voy a decir lo que dijo, y si me das un programa. Dicho por el director. Porque cuando yo fui a pedir laburo, porque me llamó, me dijo, Bobby, no hay laburo. Le digo al director, pero si esa me vino a decir, te hago tal cosa si me das un programa. Entonces, una cosa es Darte, la violación, ese acto hijo de puta, y otra cosa es que vaya y diga, no es el caso de esta chica, Gino Reni me invitó al departamento. Tomamos algo, íbamos a ensayar bailar y me quiso dar un beso. Así, vamos todos presos. Porque quien más, quien menos, los tipos que están solos, que estuvieron solos, este, el carcamán, siempre que va una mujer a tu casa, la verdad, le invitas algo y que te querés acostar. Entonces, no puedo decir, no es el caso de Bebo, pero Bebo conoció a una chica en la radio, la llevó a la casa para leer un texto, y en el texto le dijo, estoy enamorado de vos, y te quiero dar un beso. Mira, mirá lo que me hizo. ¿Y para qué entraste? Pero a eso le agregué los sabores. Sí, él se puso una bata. ¿Quién lo vio? No, pero vos permitiste que se ponga la bata. Entraste al departamento. Nadie te acompañó. En el caso de... Hay que hablar estas cosas, ¿no? Porque nosotros venimos de una generación, los veteranos, que era normal ir al telo con una mina de la primera noche. Y hablar. Y vas a bailar, te conocías con alguien más a los 35, 40, 20 años, 28, y si pintaba era el telo, iba a hacer telo. Y ahora son todas, eran todas vírgenes. Entonces, una cosa son las mujeres violadas, como esta chica que apareció hoy, golpeadas, y otra cosa que va a decir... Y además son todos famosos. Todos los famosos. Los otros no venden, ¿viste? Hay dos millones por día de mecánicos que te tocan el orto. Pero dice, no, una vez mi opinión fijo, me dio un caramelo y me tocó el dedo. Y yo dije, este, a través de esa máscara que habrá. No, chicos, basta. Ya la gente está podrida y no le queda nada. Y desvirtúa a Telma. Porque ya la gente dice, ¿viste que son todas iguales? No, no son todas iguales. D'Artés es un trucho, D'Artés se escapó, encima se escapó. Porque si vos tenés los huevos, quédate. Y bancátela. Decir, vamos a la justicia, voy, acompaño, pongo la jeta. Pero no podés salir. Vía Rosario a Brasil, escapado como un trucho. Están preparando un escrache, actrices brasileñas. Bueno, eso sí. Pero bueno, te lo cuento. Eso es putería. Pero sí, está todo tan mezclado, ¿no? Se mezcló tanto todo. Todo mezclado. La gente se pudiría y dice, ¿sabes lo que hace? Cambia de canal. Se va. No, no, no apaga la tele. Se va a otras opciones. El deporte creció muchísimo en los últimos ocho días. ¿Cuánto tapó D'Artés? Por ejemplo, sí. ¿Cuánto tapó D'Artés la inflación, el costo de vida? ¿Cuánto tapó D'Artés? El 100. La gente, mira, yo te voy a hacer una explicación. La gente salió con la billetera a comprar los regalos de Navidad cuando habló Telma. Hoy llegó al supermercado y vio que no podía comprar nada. Todo este, esta inflación se la tapó D'Artés. Totalmente. Vamos a las noticias. En una ciudad llena de humo, Pavi prende el ventilador, el ángel, las cosas como son. Mami Echecopar, en las mañanas de Radio 10. No, tengo que manejar la temperatura de todos vos. Mirá, yo me pido a marcha. Vive caliente, viejo. Tiene que tener calor. No, porque no puede respirar, no le des aire. Ponte la comida esa. Mirá, mirá cómo te hago, mirá. Bueno, ¿qué pasó entonces, Blanco? Contame, ¿qué me estás contando? No, 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 no. Estábamos hablando de esto que pasaba con Juan Felipe Estebanés. Gino Reni también, de malo. Gino Reni. Bueno, mucho. Bueno, lo del cocinero ayer, este... Yo no justifico el maltrato, ni mucho menos. Pero una cosa es, perdón, ¿no? Una cosa, te toqué la cola y te dije, che, habla más fuerte que no se escucha en el programa. Sí, pero dos días dejaste puesta... Ahora, hoy googleás, estaba mirando todo en internet. Porque hay que mirar todo, ¿no? Pones el nombre... ¿No laburaba la mina? Bueno, pones el nombre del cocinero y lo primero que te salta son cinco informaciones de abuso sexual. Claro. ¿De él? Con este tema, digamos. Ahora, y después, nadie pone, no. Fue un problema laboral. ¿Sí? Muy parecido a lo que le pasó en su momento a Darín. Que todos confundían que era un mano larga, sin embargo, era un exigente con su trabajo. Que puede caer mal y está bien, pone él, está bien. Nadie le tiene que gritar a nadie, pero a veces en cualquier trabajo uno, siendo cabeza, puede bajar una orden de un modo u otro. ¿Nos ha pasado a todos? ¿Cuál es el problema? Pasa esto. Pasa esto. Vamos. Pero si vas vos... Porque hay gente de esa, ¿eh? Claro. Que te va diciendo despacito, despacito y te va destruyendo. Pero si vas vos, Irene, si vas vos hoy a un programa de televisión, dice, ¿y a mí qué carajo me importa? Y va otra y dice, a mí me sacó a Valéa Fredaster y me tocó el culo. Ah, venite a la tarde al piso. Y sí. Pero lo que no saben son las implicancias de la vuelta. Claro. Que es lo que yo no sabía que no sabía la gente. Como uno se cría con abogados, todo tiene una vuelta. Yo puedo decir lo que quiera de cualquiera. De hecho, lo estoy pagando. No dije lo que quiero. Dije lo que era con otras palabras. Pero después te viene... A ver, vení, ¿qué dijiste? Hacete cargo. Dame prueba. Además, yo pongo como emblema Gino Reni. La que dijo Gino Reni, ¿qué prueba tenés? ¿Cómo fue? Es una palabra... Es la palabra de uno y ensuciaste un ritmo. Tremendo. Y el tipo, pero te tira abajo. Igual que están haciendo ahora por internet. A los que denuncian, a mí... Siempre lo pongo a vivo. Pongo a otro. A mí, que digo, barbara, me tocó el culo del colectivo y me quiso llevar a la casa. Se están comiendo unas demandas penales. ¿Sabías? Sí, sí. Si no hay pruebas, es complicado. Lo hemos hablado un montón de veces. Pero, escuchame, si yo digo que cuando hice con Carlin Calvo, Drácula, Carlin me tocó el culo, me hacen una demanda. ¿Y cómo lo demuestro? Si no hay cámara, no hay nada. No, estábamos en el camarín, solo, y me tocó el culo. Pasa por un conventillo de dos minutos, pero después viene atrás, tenés que poner tu casa en venta. O no, Javier, ¿me equivoco? Es que sí. Después la contrademanda, por daños y perjuicios, por calumnia y furia y bla, bla, bla. No termino nunca. Yo creo, como dijo Esteban el otro día, lo primero es, y como lo decía vos, David también, bueno, vamos al lugar que corresponde. ¿Cuál es el lugar que corresponde? Si vos estás citado, si D'Arteso estabas citado, no podés ir a lo de Mauro. Tenés que ir primero a donde, encima haces el juicio vos. Va Calu, no vas vos. Todo mal hizo. Y va a ser lo de Mauro. Pero además no de Mauro, fue peor que el peor fiscal. Ojo, con Mauro la nota brillante. No, está bien. Nadie la consiguió, él estuvo muy bien y además estuvo acotado, no preguntó, lo dejó hablar. Pero el pibe se tiró bajo un tren, peor que si hubiera ido a tribunales si fui yo. Sí. Porque si te dicen fui yo, te manda un psicofísico. Sí, sí, sí. Pero una locura, quizás. Sí. No se puede hablar en televisión. Porque invalida todas las pruebas, me lo decía mi abogado. Vos hablas en televisión, invalidas todas las pruebas. Sí, o le das a la otra parte, este, argumentos, herramientas. Se ubicó en el lugar del hecho, dejó entrar a su habitación a la menor. Una cosa de loco es lo que reconocía, una loca. Bueno, no, está bien, pero... No, bueno, pero si tiene una necesidad, che, te golpea la puerta, mirá, tengo un problema. No entremos, ya lo dijimos dos minutos, ya está, ya está. Esa es parte de la investigación. Ya está, ya está. A mí el tema, la verdad, a mí el tema, ¿te es? Es para la justicia, a mí me importa un carajo. ¿Qué se fue? Yo ahora voy por Cristina, viste. Ya está. No, por... Que es mucho más importante Cristina que D'Artés, chicos. Y es mucho más importante el hambre que D'Artés. Y es mucho más importante el costo de vida que D'Artés. Y es mucho más importante la Navidad de mierda que vamos a pasar, más que D'Artés. ¿Entendés? Porque ya está. Y nos siguen boludeando con un moco porque ningún canal de televisión se anima a hablar la verdad. ¿Viste cuando ayer dije que pasen el primer piso y que vayas al cuarto? Claro. Se callaron la boca todos. Sí. ¿Qué tenemos? La gente se puede comunicar con nosotros a través del 45354000, que es el contestador automático de Radio 10. Y por supuesto, también esperamos tu mensaje por WhatsApp en el 115050710. Hay además, y digo esto y cierro, porque me voy enterando, porque los mismos abogados que son amigos míos, 4 o 5 que tengo, están teniendo los casos de las contrademandas. Además, los canales van a empezar a recibir ahora y no son de papá noven las cartas. Demandas importantísimas, sí. Buen día, no cambies, Babi, si no, no serías vos, serías uno más del montón. Babi, hay que cambiar la ley, la justicia debe actuar. Bueno. Hay cosas en las que no opino igual que vos, pero te apoyo incondicionalmente porque sos un hombre sincero, sin vueltas, un abrazo. Ale de Ciudadela dice, hola Babi, quiero desear de corazón que tengan ese abrazo con tus hijos que se merecen. La vida es un libro en blanco que escribimos cada día. Cariños para todos. Gracias, sí, estoy muy bien con mis hijos, gracias a Dios. Hay tormentas, y esto vamos a hablar hoy, como en toda familia, hay tormentitas, tormentones, hay huracanes. Como todos. Pero cuesta, cuesta juntar a la familia alrededor de la mesa. Pero bueno, hay una sola cosa que es verdad en el mundo, es el amor que uno le puede llegar a tener. Y que eso, puede no estar, estar, estar peleado, pero al único que no le falla siempre es a los hijos. Siempre, el padre a los hijos no le falla nunca. Y eso lo tienen que saber todos los chicos. Que vos a un padre lo podés escupir, putear, pelear, maltratar, acusar, denostar, pero el padre quiere siempre igual. Y el padre, pues es una mierda, pero con el hijo es el león, siempre. Salvo algunas excepciones de algunos padres, pero, ¿qué tenemos así? Bueno, como veníamos anticipando ya desde anoche, si todo sale bien desde los números entre martes y miércoles, el papá Noel le va a dejar en el arbolito de navidad a boca a Gustavo Alfaro. Ah, qué suerte. Y le va a dejar a Huracán al tour como a Mel. No puede ser un trompo. Como entrenador. No, hay plata para más que un trompo. Es la única vuelta que puede dar. La cuestión es que, más allá de que se siga hablando de técnicos tapados, es decir, que no están en los planes y demás, ya todo parece indicar que si se arreglan los números, Gustavo Alfaro va a ser el técnico, sería presentado el 26, el 3 estaría ya dirigiendo su primera práctica cuando Boca vuelve a los entrenamientos, y Antonio Mohamed, más que nada como una cuestión de no dejar desguarnecido a Huracán en la mitad de la Superliga, entraría dentro del mismo campo, teniendo en cuenta la historia que hay entre el Turco y Huracán, estaría marcando su regreso para ser el técnico del equipo de Parque Patricios, dirigirlo en la Copa Libertadores y debutar el 20 de enero de manera oficial, nada menos que contra San Lorenzo, en el partido que está pendiente por Superliga. Seguramente habrá jugadores de Boca que integren un combo para darle refuerzos a Huracán. Es muy probable que Agustín Rossi pase a ser el arquero de Huracán. Es muy probable que entre Leo Jara, Lucas Olaza, se vaya conformando así una lista que después se resuelva. Pero todo parece indicar que, como se ha acrecentado la información en las últimas horas de ayer, Alfaro vaya a Boca y el Turco Mohamed sea el técnico de Huracán. Ya empezaron a hablar los representantes de distintos jugadores de Boca, de un supuesto interés del fútbol de China y de Brasil por Pablo Pérez, de que Carlos Izquierdo sería el nuevo capitán, de que el representante de Nathan Nantes dijo ya los cuatro vientos, miren que tiene que ser el mejor remunerado si ustedes quieren que se quede, porque tengo ofertas de Europa para llevármelo. Mitad verdad, mitad presión. Esto es lo que pasa habitualmente en los equipos que se van a renovar, pero hoy lo claro y concreto es que si se arreglan los números el 26 de diciembre en el arbolito de Navidad, baja del trineo Gustavo Alfaro. Para hacer tanta pelotude, te olvidate el nombre. Para vestir. Para vestir las notas, te olvidate el nombre. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la gente, Irene? Dicen por aquí, bueno, ya sabemos todos lo doloroso y angustiante que es pasar por cualquier tipo de violencia. Estas mujeres necesitan un refugio, contención. Ricardo de Verona, creo que... ¿Qué mujeres? Las mujeres que sufren violencia. Obvio, pero no en televisión. El Estado las tiene que contener. Porque los programas de televisión, ¿sabes cómo son? Vas, hablas, termina y el productor te dice, ahí tenés el taxi, que te trajo. Chao, gracias. Sí, es cierto. Soy Ricardo de Verona, creo que putear al presidente o cagar en la catedral es tanto o más grave que lo tuyo y no pasa nada. Estoy con vos. Chicos, en el mismo momento que este fiscal que de entrada me dijo yo te tengo que condenar porque me mandaron adelante de mi abogado, que mi abogado me dice, lo voy a matar. No puedo decir eso. Y después cuando estábamos ante el juez, dijo, te manda saludos el presidente. ¿No? Dos cosas totalmente desafortunadas. Estaba la jueza. Bueno, igual, lo dejamos pasar. Ya está. Pero sí, yo sé cuál es la diferencia. Yo me hago cargo. Los demás se hacen los boludos. Yo no dije, vamos a juicio. Yo dije, sí, lo dije yo. Me hago cargo. Chao. Esa es la única diferencia. Sí, seguimos. Escribo solo para decir que lo que le hicieron a Babi es una muestra del totalitarismo de las ideas ilógicas. Te banco, Babi. Soy Manuel Romero de Lima, Buenos Aires. Muchas gracias. Hola, Babi. Es injusto porque mostraste la realidad del país. Que muchos... Esto fue, le quiero aclarar, esto que salió, fue por la piquetera que cobraba 35 mil pesos y quería más. Y fue por las que vinieron a romper la radio y el teatro mío, que las mandaron de Merlo, de la Municipalidad de Merlo. El movimiento Evita. El movimiento Evita, de todos lados. Órgano de presión de los K. Y que esta que vino a la puerta a romper todo, que yo no la conocía, que según el fiscal este, querido, el pelado, dijo que ya la iba a citar, es la que denunció que Mera Figueroa la había violado y salió Mera Figueroa al aire diciendo, Babi, le metí tres denuncias. Está totalmente desquiciada. Y está manejada por el quinterismo. Ahí terminó el tema. Sí. Hola, Babi. Es injusto porque mostraste la realidad del país. Que muchos que no necesitan un plan tienen cuatro. Es delincuente el que hace esto. Apoyo que dejes en tu programa una mujer que hable de nosotras. Eso no te hace culpable. Entiendo que debemos cambiar, pero todos los individuos debemos hacerlo. La justicia también. Gracias, 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 Babi. Yo estoy aquí, desde mi casa, una mujer pobre que creo que vamos a entender que vivimos equivocados. Es verdad. Dice Olga Guzmán. Es verdad, gracias. Hola, Babi. Buenos días. Vos decís que estás grande. ¿Qué me espera a mí con 53 entonces? Te quiero, te admiro. Te fui a ver al teatro. Tus últimas tres obras. Por suerte, me voy de Baires. Te seguiré escuchando siempre. Agradezco todo lo que me ayudaste a crecer. Una trabajadora de asistencia al adulto. Emily. Buena vida, bienestar y salud por sobre todas las cosas. No te vayas, Emily, que tenemos el bebo desamparado. Escúchame, Emily. Buen día, Babi. Soy de Montegrande. Te quiero mucho. Siempre te escucho y te rebanco. Me sacaste muchas sonrisas cuando sufrí esta enfermedad de miércoles, que es la depresión. Éxitos, Babi. Hay un gran porcentaje de argentinos con enfermedad de depresión. Me gustaría sacarlo, podemos sacar hoy a De Rosa o sacar a Le Vicente, ¿a quién? No, no, al otro, a López Rossetti. A cualquiera de los dos son dos lujos. Ojalá lo podamos sacar. Hola, Babi, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te apoyo desde la distancia. Grande, Babi, tengo tu edad y te admiro. Mucho Chaco te escucha. Un abrazo grande. Vamos, Chaco, carajo. Vamos. Hola, Chaco. Vamos, Hacha y quebracho. Hola, buen día. Sí, no hay bar. Hacha, bravo. No hay bar. No hay bar. Pedime el bar. Hola, buen día, Babi. Pedime el bar. Esperá que va a consultar con el cuarto árbitro. Una hora para atenderte. Buen gol. Hola, buen día, Babi. Te quiero. Sos una gran persona. Te mereces lo mejor. Te banco en todo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te deseo lo mejor. Gracias por las caricias. La verdad que uno a veces las necesita. A veces estás cansado, agobiado de pelear y necesitas que sí. Soy María de Villaurquiza. Estoy muy indignada porque a los que tienen los planes les dan 3.000 pesos y a los jubilados no nos dan nada. Que tengan felices fiestas. Los escucho todos los días. Por ustedes, peleo, chicos. Es como cada garrón. Sí. Gracias. Peleo por los jubilados. Peleo por el que labura. Peleo por el que gana 15 lucas. La mitad de la gente que labura gana menos de 15.000 pesos. Con eso el gobierno se cree que vamos a vivir. Yo, la verdad... ¿Cómo no saben qué hablo de decir la producción? Yo creo, chicos, que uno acompaña hasta un punto. Pero hay momentos que bajan los brazos. Yo no acostumbro a compañeras boludeces. Creo que hay que pensar en la gente porque un gran porcentaje, Javier Bebo, de la gente está en la pobreza. Sí. Sí, totalmente. Ha aumentado la pobreza. No solo la pobreza, todo. Los costos más altos... Si bien la clase media... No sé si tienen los datos Bebo también. La clase media baja, media baja, es la que más ha sufrido. El tema de que los números lo que dicen es que la pobreza no es que no ha sufrido, sino que lo sufre también. Pero como ya estaban en un nivel tan bajo, la tabulación es que cada vez hay más pobres. ¿Se entiende lo que voy? Sí, está bien lo que vos decís porque justamente en las encuestas de Oliveto, estás ayudando que los de abajo, que siempre están acostumbrados a esa situación, reciben muchos planes sociales, hay muchos alimentos por parte, por ejemplo, del Gran Buenos Aires. Hay una gran cantidad de alimentos en todos los comedores escolares. La que les sufre mayor medida por el aumento de precios y porque el sueldo estuvo muy por debajo del aumento de precios, es la clase media baja. La clase media baja es la que más sufrió. Y ¿sabes quiénes más sufrió? Los que trabajan en negro. Porque lo primero que se termina cuando se paran las obras públicas, como se pararon para frenar el gasto, los primeros que sufren son los que trabajan en negro, los que hacen changa. Y eso son los de la clase media baja. Es desesperante. La verdad que es agobiante. Dicen que en marzo cambia, que va a empezar a haber una... ¿Pero quién llega hasta marzo? Ahora bien, dos meses, terrible. Es al revés de Alzogaray. Ahora hay que pasar el verano. ¿Sabés cuál es el problema? Que, a ver, yo no estoy diciendo que el otro gobierno es lo mejor ni nada porque hay que calcular cada cosa. Pero el gobierno de Macri, y con Macri en la cabeza, ya en el 2016, hablaba de la lluvia de inversiones para el segundo semestre. Después por X problema, para el principio del año que viene, que ya era el 17. Y ahora por la recepción... No, en marzo con la cosecha. La creciera fue que era fácil. Yo te digo, te meten un miedo tan grande, a mí por lo menos, un miedo tan grande con el tema de la cosecha. Porque el año pasado hubo sequía, o este año hubo sequía. Ahora está lloviendo mucho. Ahora está lloviendo mucho. Ayer con lo que llovía en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en las inundaciones, digo... ¿Sabés lo que pienso? No pienso en si se inunda en mi calle, sino a ver cosecha. A mí me pasa. Yo sé que a la mayoría de la gente no le importa. Chicos, esto es un país fragmentado y podrido. Esto es una decadencia y es un fin. Esto me hace acordar a esas películas cuando vos ves que el tipo camina por la calle y no hay nada en ningún lado. Que va con el perro, hay una que es negro, va con el perro. Bueno, a mí me hace sentir eso. La decadencia total. Es la decadencia moral, la decadencia psicológica, la decadencia económica, la decadencia desde el nacionalismo. Vos fijate cómo hemos perdido el nacionalismo, cómo nos robaron la bandera. Hoy vemos flamear la bandera de roja, vemos flamear la negra, vemos flamear la verde. Pero nos da vergüenza la celeste y blanca. Hemos perdido, y la palabra nacionalismo la han puesto como mala palabra. Porque hoy nacionalismo es sinónimo de represión, de fascismo. Nadie quiere a la Argentina, la realidad es esa. La gente no te dice qué mal que anda este país. Te dice qué mal anda este país de mierda. La gente no te dice qué tal. No, hoy es viernes, viste, me da no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bavi? Tampoco hay... Hoy es viernes, pero el lunes es navidad. Sí, encima. No hay consenso. Acá las políticas de consenso son claves. Por si no, no podés arreglar nada. Acá la mitad odia la otra mitad y así no se puede llegar a ningún lado. Mirá, me dieron el dato de ayer, mirá, te cuento esto solo y nada más. Es una frase. Desde que empezó la democracia en el 83, si hubiésemos crecido igual que Chile, no te pido, no te hablo de Australia, no te hablo de Canadá, no te hablo de fantasía. Si hubiésemos crecido igual que Chile, hoy estaríamos igual que España. Nada más que eso. ¿Qué tenemos, Blanc? Bueno, vamos a contarte que hubo una reunión secreta. Bueno, secreta entre comillas. Sí. Y si la sabés vos, no es secreta. No es secreta. Bueno, fue, digamos que casi secreta. Ah, ahora sí. Sí, digamos. Bueno. Se vieron, se juntaron. Fue secreta, pero Pato se enteró. No, sí. Siempre se juntaron. Me llama la atención, no lo sé de qué hablaron. Por eso pregunto, ¿de qué hablaron Tinelli y Rial? ¿Por qué se juntaron? Dejo esa consigna nada más. Está claro que el programa termina intrusos. ¿Sí? Pienso en lo laboral yo, eh. Sí. No en otra cosa. ¿Y en qué cosas vas a pensar? No, no sé. Qué sé yo. Por ahí tienen cuestiones de ficción juntos. Ojalá. Pienso. Ojalá. ¿Por qué no? Pero bueno, se juntaron. Se juntaron. Aproximadamente una hora y media duró. Y bueno, capaz intercambiaron información, planes de trabajo y demás. No sé, si es secreta no la sabemos ni vos ni yo. Pero después se lo vio a él caminando por la corte, a Rial, mirando estudios y demás. Está bien. Seguramente tiene que ver con lo laboral y con la productora, la familia. ¿Será que le va a producir algún programa? No lo sé. Y bueno. Y si le va a producir, que le produzca. Está bien. Está bueno. Bueno, cambiar los huevos de canasta, cada tanto no es malo. Bueno, él mismo dijo que intrusos cumplió una etapa para él. Bueno, a veces pierde la motivación. Además, si tiene plata para producir, es bárbaro. Claro. Es bárbaro. Claro. Si a vos alguien te pone plata para producir, o tenés plata, es bárbaro. ¿No? La verdad que sí. En estos tiempos. ¿Qué dijo Tinelli? Ayer Tinelli dijo, después de 29 años, me tocó empezar de nuevo. ¿Por qué? Como que se reseteó. Y también dijo que no volvería a hacer ciertas cosas con el tema de las mujeres y demás que algún día hizo. Tanto como las cámaras, se refería a las cámaras y demás. Como que es un nuevo Tinelli. Volver a empezar. Que las actrices le habían enseñado mucho. También, hablo de eso. Sí, sí. Le enseñaron mucho. Yo creo que... Nunca pensé que después de 29 años... Nunca creyó Tinelli que las actrices le iban a enseñar tanto. Dijo, ya la verdad que no daba tanto por las actrices. Mirá todo lo que me enseñaron. Igual, creo que hay un cambio, no por las actrices, pero sí por la cultura. El que no entiende el mensaje es un pelotudo, que tenemos que cambiar la cabeza. Claro. Y tenemos que ser otro. Y sí, está bien, es bueno. Si es nutritivo. A ver, si el paredón no es para fusilarte, y sí para hacerte una casa, es bárbaro. Claro. O sea, si todo esto sirve para que nos unamos todos y empecemos a respetarnos más, es bárbaro. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Está bien. Yo estoy de acuerdo. Y si todo esto sirve para que Tinelli vuelva a tirar goma, el humor naif, y no vuelva a cortar pollerita, o no vuelva a tocar de culo, es bárbaro. Y si sirve para que yo cambie el lenguaje en algunos aspectos, es bárbaro. Que vuelva ya. Acá también vamos a cambiar a los locutores. Ah, ¿en serio? Es un aire de refresco. Mirá. Porque ya estamos hartos de... Porque ya repite los furcios. Pero Castillo... No podemos evitar que se enoje, que opine, que hable sin filtros, que se ponga en contra de todos. Pero tampoco podemos dejar de escucharlo. Hasta las 14, Babi Echecopar te acompaña con El Ángel, en Radio 10. Babi, querido, Pablo de Bahía Blanca, te bancamos a muerte, hermano. Yo la verdad es que el tema de la plata, si pudiera ayudarte, te ayudo a pagar esos 17.000 pesos porque son nuestra voz. No, querido, ya está, yo gano bien. Lo que te quiero explicar es que si yo me presento en pago, que paguen todos. O sea, todos los que dicen barbaridades, todos los que hacen barbaridades, todos los que cortan. Mirá, si yo tuviese este fiscal, tendría que hacerle juicio a los piqueteros que no nos dejan llegar al trabajo todos los días, ¿no? Muy bien. ¿No es cierto? O a los que rompen Plaza de Mayo. ¿Vos viste a alguno de los que rompen Plaza de Mayo preso? Ah. ¿Vos viste a alguno de los que no te dejan ir al laburo preso? ¿Vos viste a alguno? No, bueno. Pero lo mío no es preso, mucho menos. Pero yo digo, no me quejo, chicos, para nada. A los héroes de Malvinas se los tienen olvidados, ¿no? Este, realmente ni Bonafini ni Carlotto están hablando, pero voy a hablar yo. A los forenses que estaban encargados de identificar los cuerpos, no se les paga. El Estado no les pagó, se cagó en los héroes de Malvinas y los tipos se retiran. Vos sabés que Garabano dijo, anunció desde el Ministerio de Seguridad, que la partida correspondiente, la primer partida correspondiente que debía pagar, si además se paga, se va a reformular la segunda partida que es la del año que viene. Pero estos hombres se fueron ya. Sí, yo no sé si se fueron, protestaron y manifestaron, pero digamos, a ver, hay un gran problema en uno de los, a ver, uno de los lugares más reconocidos en el mundo, de manera científica, de toda la República Argentina. Sí, tenemos un cuerpo de forense brillante que habría que usarlo para el mundo. No solamente, recuerden que no solamente actuaron en Malvinas, sino también en México, ¿se acuerdan con la identificación de los cuerpos que fueron quemados en ácido de esos chicos? Bueno, entre otros, porque van a otros lugares del mundo también. Y a propósito de Malvinas, habló Teresa May, la primer ministra del Reino Unido, en un mensaje de Navidad. ¿Sabés lo que les dijo a los habitantes de las Malvinas? El tema de la soberanía no está para ser discutido. Reitero, Teresa May, a los malvinenses, para ellos Falklands, ¿no? El tema de la soberanía no está para ser discutido. Y a propósito de lo que habló con Macri en el G20, que se reunió y demás, dijo que todo fue realmente interesante. Se centró no solo en aquello que nos separa, sino también en lo que podemos alcanzar juntos. Así que otra vez marcaron la cancha a la Argentina en temas Malvinas. No se enojen, pero el que tenga la esperanza que nos devuelvan las Malvinas, piense en otra cosa, ¿no? Corramos a antes. Año tras año nos dicen no, ni en figuritas. La nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes. Yo aseguro la nueva y me voy tranquilo de vacaciones. Escucha esta cobertura. Granizo sin límites, cristales, parabrisas, lunetas, vidrios laterales, también sin límite. Ingresá a www.lanuevaseguros.com.ar y solicita la cotización del seguro de tu auto. Busca la delegación más cercana y realiza tu consulta. La nueva seguros, Bartolomé Mitre 4062 y 40 delegaciones. 0800-333-4455. La nueva seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Viste que rápido construís con Dundum. Claro, porque la mezcla lista Dundum tiene más beneficios. Aparte de que abrís el envase y ya está lista para usar. Es práctico, rendidor, resistente, fuerte. También es fácil de almacenar y transportar dentro de la obra. Porque vienen envases de 3 kilos. Genera menos residuos. Aumenta la velocidad del trabajo. Y reduce hasta un 95% los insumos necesarios. Dundum le agrega tecnología a tu obra. Dundum.com.ar Muy bien, Dundum. ¿Qué tenés, Chasi? Bueno, más allá de que hace un rato escuchamos la conferencia de prensa última. Ya es de Marcelo Gallardo en Abu Dhabi. Mañana juega 13-10-30 el equipo del tercer puesto en Mundial de Clubes. Que se termina con la final que va a jugar el Madrid. Más allá de algunas cuestiones puntuales. Marcelo Gallardo dio a entender el agobio que siente el plantel de River. Para algunos puede ser una excusa. Para mí va más allá porque tiene que ver con algo que ha destruido lo que era antes. La vieja y clásica disputa de la Copa Intercontinental entre el campeón de Europa y el campeón de América. Hace más de 30 años que se juega en Asia. Primero fue en Japón, en Tokio. Después ahora en Arabia, en Qatar, en los Emiratos. Simplemente por una cuestión absolutamente comercial de negocio de marketing de FIFA. Para con las televisiones mundiales y recaudación. Desde el punto de vista deportivo es la destrucción total de lo que siempre fue la histórica Copa Europeo-Sudamericana. No es una cuestión de discriminación sino que es quitar la entidad y tradicionalismo a un torneo que antes era muy bien visto y que ahora la verdad pasa absolutamente inadvertido. Porque los estadios no se llenan, porque a las instituciones europeas no les importa. La verdad para el Madrid es mucho más importante ganar una Champions que el Mundial de Clubes. Más allá de las declaraciones de circunstancia de Santiago Solari. Con justa razón. Gallardo dijo, nunca nos pudimos enfocar. No vemos la hora de estar en Buenos Aires con nuestra gente. El domingo tres y media de la tarde. El festejo no es una excusa para mí. Porque si Guillermo hubiera estado en el lugar de Gallardo. Con todo lo que pasaron estos dos planteles. La situación no hubiera sido exactamente la misma. Aquí lo que hay que analizar no es la excusa de River me parece. Yo creo que el fútbol internacional está mostrando verdaderamente lo que hace tiempo. Lo único que le importa es juntar dinero en detrimento del bienestar del deporte. Nada más. Es absolutamente absurdo lo que pasa con esta Copa Europeo-Sudamericana. Que por cuestiones televisivas y de marketing entre Europa y Sudamérica. Que son siempre los que llegan a la final. Porque el 90% de los casos es así. Se define en Asia. Claro, si Qatar juega en la Copa América se entiende. Bueno. Regalá sueños en estas fiestas con Somier Center. Aprovechá hasta el martes. 25% de descuento en el acto pagando en 12 cuotas sin interés. Con todas las tarjetas Visa de todos los bancos. Además no te pierdas. Dos por uno en sábanas. Tenemos más de 50 modelos para combinar. Comprá donde y como quieras. Con envío gratis a todo el país. Somier Center. Un lugar. Las mejores marcas. Termas de Chajarí para irse unos días, no gastar plata y pasarla fenómeno. Así es. ¿Pensaste a dónde irte de vacaciones? Bueno, Termas de Chajarí en Entre Ríos es el lugar. Está sobre el autovía 14 y es fantástico para vacacionar con la familia. Es un predio cerrado de 40 hectáreas. Donde tenés hotel, bungalows, relax, jacuzzi, un total de 11 piletas de agua fría, agua caliente y pileta para niños. ¿Qué tenés, Bebo? Mirá, estábamos hablando incluso de las dificultades para llegar a fin de mes, los problemas ahora que llega Navidad. Pero vamos a tratar de recordar que el 23 a la noche hasta las 2, 3 de la madrugada van a estar abiertos los shopping. Porque es la noche de los shopping, justamente con rebaja del 20, 30 y hasta el 50%. Pero además de eso, hay tarjetas de crédito. Porque hoy, en un momento de dificultades, las tarjetas de crédito por ahí te salvan. Hay una promoción de todo tipo de tarjetas. Estoy hablando de Galicia, Marcos, provincia. Y si no se vende, que es claro. No te digo lo que va a ser el mar de plata. Pero eso no es un favor. No, ya sé. Eso no es un favor. Es que no venden un carajo y están regalando 2x1, 3x2, 8x4. Lo que le digo a él, que con todas estas tarjetas, cualquier espectáculo teatral, porque hace espectáculo, que hace espectáculo. ¿Sabés cómo le dicen a él? Hace teatro. A él le dicen alcohol fino, de lejos parece solvente. Sí, sí. Ahí está. Ahora vamos a ver. Y basta de tiapadio. ¿Qué hago, Bebo? ¿Qué hago? Ese no es un chiste pelotudo, ¿no? No. Lo anoto entonces. Lo anotó entonces. Sí, sí, sí. Va a durar 15 días esa promoción. Sí, 50% rebaja el teatro. Pero lo que te das cuenta es que no es que están regalando nada. Están sacándole la posibilidad de ganar a la gente que labura. Sí. O sea, es una mierda. No es ningún beneficio. Es una mierda. Primero porque aunque te lo regalen no te lo podés llevar, porque la gente no tiene plata. Y segundo porque así fundís negocios, fundís teatro, fundís compañía de teatro. Es una mierda. Lo ideal es un país donde la gente vaya y pague lo que quiere, compre lo que quiere y coma lo que quiera, ¿no? ¿Qué vas a comer el 24 de la noche vos? Ni idea. ¿A dónde comes? Todavía no lo veo. Ah, mirá, mirá. Natalia de Magistra. Natalia de Magistra. Ahí está. Médica. Mirá vos, hasta acá el sábado en caballito. Me lo cuente Natalia. Hola Natalia, buenos días, Babi. Hola, ¿qué tal, Babi? Buen día. ¿Cómo estás? Mirá, te vi en la tele y me dio impresión. Y no puedo creer que alguien se ensañe tanto como un ser humano. Sí, no, es terrorífico. ¿Qué pasó Natalia? Mirá, te cuento los hechos. Ya estás aburrida de contarlo, pero acá no lo sabes. No, 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 para nada, no, al contrario. O sea, si tengo que decirlo cien veces para que a la gente le entre y que la gente tome conciencia de todo este tipo de agresiones, no solo de esta persona que me agredió a mí, sino que va a haber un montón de gente dando vueltas. Entonces, como para que se animen, para que no tengan miedo y que salgan y denuncien este tipo de situaciones. Mirá, yo, Babi, como lo vi, fue como una película de atrás para adelante, ¿viste? Ya que no entendés, te van mostrando el final, pero después volvés para atrás. Bueno, porque yo estuve inconsciente y me basé en todo lo que me mostraban mi gente querida, mis amigos, mi pareja. O sea, imagínate que cuando abra los ojos, lo primero que me dice, se me asoma mi pareja y me dice, Nati, tranquila, estás en la clínica, te atacaron en la calle, vas a estar bien. O sea, es lo primero, o sea, imagínate cuando te despertás que alguien te diga eso, te quedás helado. Y acto seguido empezaron a caer colegas, amigos, que me iban diciendo, ¿sabés quién soy? Y los iba reconociendo de a poquito, pero no entendía qué fue todo lo que pasó. Y de a poco, bueno, me fueron reconstruyendo todo el episodio de que yo estaba caminando, o sea, ahí en la zona de Caballito Almagro, porque justo es el límite, yendo a mi vehículo. Primero estaba en compañía de una pareja, que es un anestesiólogo con su señora, ellos se van a su vehículo y yo me voy hacia el mío. Y antes de llegar al auto, a 50 metros, que es justo en la esquina de Aranguren y Río de Janeiro, este hombre se precipita, digo hombre porque me dijeron que era un hombre, porque tranquilamente puede ser una mujer. Un animal, digamos este animal, sí. Este animal, ni animal, o sea, porque es un ente, no sé cómo describirlo. Y se me abalanza y ahí en el primer impacto me noquea, me deja inconsciente. ¿Qué te pega en la cara? Sí, seguramente fue en la cara porque me veo, o sea, creo que es el primer impacto, o sea, uno que me noqueó y bueno, después continuó, continuó con la golpiza, ¿no? ¿Y nadie había, no había una persona, nada ahí? Quien estaba éramos, o sea, en 50 metros, a la redonda había tres mujeres solas, una en una parada, que fue la primera víctima, otra en la vereda de enfrente, paseando el perro, porque esta chica nos comenta de que, bueno, el perro tenía ganas de salir, ella le fue a dar un paseo, o sea, que también es del barrio, o sea, vive justo en frente donde me atacaron. O sea que, evidentemente, ella está acostumbrada a hacer esto, y también la dejó shockeada, porque me dice, nunca vi una cosa similar. Y la tercera mujer que estaba en ese 50 metros, la redonda, era la segunda víctima que soy yo. Ahí tenía, ahí tiene una, ahí, perdón, Javier Díaz, buen día. Este, hay una panadería, a una cuadra, este, hay una estación de servicio, a media cuadra estaba la horta. ¿A qué hora fue esto? Exacto, esto fue a las, entre las 3 y las 3 y media. De la tarde. Estamos 3 y media de la mañana. Ah, de la madrugada. Sábado 15, madrugada. No, te pregunto porque todo eso está cerrado. Claro, está cerrado, ah. Escuchame una cosa, ¿y no lo pudieron identificar al agresor? Por el momento, no, o sea, hay cámaras, hay cámaras de la ciudad, o sea, hay cámaras de los vecinos. No hay policía, hay cámaras, pero no hay policía. Pero está la cámara del horto, del colegio horto ahí. Claro, tengo entendido, quizás es erróneo lo que digo, que el colegio, la horto, o sea, tiene seguridad, me parece, las 24 horas. Sí, pero no pueden dejar la horto, o sea, no pueden salir. Exactamente, exacto, no pueden salir, correcto. Pero hay otro tema, ¿de qué nos sirven las cámaras para identificar si te matan? O sea, tiene que haber policía, no cámara. Sí, evidentemente, o sea, puedo decirte que la testigo dio la casualidad, o sea, porque las cosas, viste, parece que suceden por algo, que cuando ve esto y estaban los gritos, porque para que me suelte, para que me deje, para que alguien socorra, dobla un patrullero por Río de Janeiro, y ella se abalanza, o sea, como nos dice, y los frena, los para, y este individuo se va caminando tranquilo cuando sucede todo esto. Y ahí habla con los policías, le dicen, mirá, se fue caminando hace segundos, y acaba de doblar en la esquina, o sea, que si van, lo agarran, es un tipo de pantalón claro con una prenda oscura, una camisa o remera. ¿Qué hicieron? Dijeron que no, que ellos no podían porque no era su jurisdicción. Ah, no, es una payasada. Esa es la policía que tienen acá. Son los de Bordó, no los de la primera Bordó. Pero perdón, ¿esa fue la respuesta que le dieron, o crees vos que esa es la respuesta? Esas son palabras de la testigo. Es muy probable. Que ella estaba en un estado de histeria, porque estaba en los gritos, y dice que estaba desesperada porque le decía, vos me decías, te juro que iba yo a buscarlo, me dice, pero no, 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 estaba ahí, dobló, o sea que a segunda, el tipo se fue caminando como sin nada. Bueno, sería bueno que la vecina de acá haga la denuncia si los policías le dijeron eso. No, sería bueno que salga a ver D'Alessandro, no puede salir al aire y hablamos con D'Alessandro, a ver cómo son las jurisdicciones, porque si el, ahí es el poliladro, el tipo cruza de vereda y ya nadie lo toca. Exacto, totalmente, sí, parece un juego de chicos esto. Vos, ¿qué golpe tenés? Y, o sea, tengo a nivel del cráneo, pero no interno por el momento, porque encima tengo que hacer un control en dos semanas para descartarlo totalmente. Tengo hematomas en el cráneo, en la cara, fractura nasal, un corte dentro de la nariz que lo tuvo que suturar un plástico, cortes en los labios, corte de lemua, fractura, dientes mellados, una fractura de costal que me dio un cirujano de tórax y me dice, mira, la verdad que el golpe que te dio es como ir a una, chocar con un auto a 150 kilómetros por hora, porque para que te fracturen la segunda costilla tuvo que haber sido una golpiza muy fuerte. Vos sos médica, ¿no? Sí, claro. Yo te hago una pregunta. Vos no creés, y en esto me gano todos los pañuelos verdes en contra, pero vos no creés que se está tratando mal el tema de la violencia de género, que lo estamos trivializando tanto que al final terminamos sin defender a las víctimas como vos, a las mujeres golpeadas, a las mujeres humilladas, abusadas en la calle, creo que los llevamos a un mundo de luces donde dice, sí, estábamos bailando y me quiso tocar, cuando esto es mucho más grave y nadie lo toca. Sí, yo creo que es un tema muy sensible y yo creo que, como uno dice, hay distintos, yo creo, es una opinión personal y me puedo equivocar y me pueden matar, pero yo creo que hay distintos grados. La violencia es una sola, es una denominación, violencia, y vas a ver en el diccionario y te dice una cosa, pero me parece que hay distintos grados de violencia, ¿sí? Y que me parece de que, como vos decís, como que hay un punto en el cual hay situaciones muy ridículas y que, como vos decís, creo que es como una burla también a la mujer que realmente fue golpeada, violentada, creo que hay que tener mucho cuidado porque es un tema que es muy sensible, muy delicado, o sea que uno no puede estar diciendo, porque me dijo una palabra como me levantó el tono, a ver, yo soy cirujana, tengo dos títulos, ¿sí? Primero fui cirujana general, después fui cirujana plástica. Obvio que siempre vas a tener un superior, alguien que te va a hacer notar de que en algo te equivocás, obviamente que uno cuando está pasándote alguna nota o algo que no te va a gustar lo que te va a decir, te puede chocar, pero viste que es todo muy subjetivo, es la interpretación como uno ve las cosas, y me parece que en cuanto a la violencia están haciendo como un abuso, ¿no? de lo que realmente es la violencia y se están yendo por las ramas, me parece que esto es más delicado, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando hablan. Yo sé que mañana de vos se olvidan, pero no se van a olvidar del cocinero de Canal 9, entonces esa es mi bronca, que no la entienden, digo chicos, si quieren hacer un show con la violencia, háganlo, si quieren tener rating con la violencia, ténganla y lleven a todas las que pasaron por el bailando, que se pongan a llorar en cámara, pero esto pasa, no a vos solo, 100 mujeres por hora en la Argentina. Millones, millones, yo soy una, yo tengo una cosa, yo, a ver, de alguna manera también tengo suerte, porque mi pareja tiene amigos que son periodistas, y más o menos como que uno fue haciendo un caminito, viste, y golpeando puertitas y alguien me dio oles, a vos sabés la cantidad de mujeres por día que van a estar golpeadas y que no tienen manera de acceder a ningún lugar, ni acercarse económicamente a una comisaría, porque no tienen el mango para... Ni pagar un abogado, ni pagar un abogado. No, yo eso menos, eso ni hablemos, o sea, hablemos lo que tenemos gratis a la mano casi. Les digo algo. Vos sabés la cantidad de mujeres que trabajan, pobrecitas, que están a la noche trabajando, que no tuvieron otra elección, y que las golpizas que van recibidas, no pierden el laburo, pierden el trabajo, entonces estas cosas se la comen. Para vos, el tema de la violencia trivializada, llevada al espectáculo, ¿no te parece que le está haciendo demasiado daño a las mujeres? Yo creo que de alguna manera, hay muchas cosas que ahora están cambiando, y yo veo de que... No quiero dar opiniones, porque después van a decir cualquier cosa. Pero vos sos víctima, vos sos tan víctima como las demás. Yo las cosas que yo veo hoy por hoy en la... No miro televisión, no miro televisión de los canales habituales que la gente hace furor o picos de rating, eso, porque no me representan. Yo soy una mujer, soy una ciudadana, soy una profesional, soy una persona que se levanta temprano, labura y viene a cualquier hora de la noche. Y como yo, hay un montón de mujeres. Y a mí eso no me representa. Entonces, como vos decís, vos ves... Y sí, yo veo cosas que no están bien. ¿Entendés? Y hablan como de las mujeres, y eso, y eso, y no son representativas. Lo que pasa es que a lo mejor es más fácil agarrar a Gino Reni que al que te pegó a vos, al cobarde asqueroso ese, que te pegó a vos, al loco, el psicópata. Es más fácil que el patrullero vaya a lo del cocinero de Canal 9, que corran a un psicópata por el parque, porque eso no da rating. Sí, sí. Te digo, les digo, acabo de preguntar en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, los policías están sumariados y puestos a disponibilidad. No actuaron como debían. Que los echen inmediatamente. Por eso. Primero lo tienen que sumariar y además, obviamente, comprar y después echarlos. Un par de cobardes. Exactamente. Un par de cobardes. Dos basuras. La verdad, y esto se suma a los otros dos policías que se acuerdan, la semana pasada no actuaron, entonces era detención de otro tipo. ¿Sabés qué es eso también, Natalia? Le agarran policías, agarran pibes de la calle, le dan tres meses, le ponen una remera a bordo y lo mandan a la calle para hacer... Esto me hace acordar a los de amarillo, que están ahí cortando en el cano, no sé, la calle, y están mandando mensajes de texto y los autos chocando al lado. No están preparados. Pero pobres chicos, no están preparados, pero tampoco tienen la culpa, porque acá tratan de cortar, viste, el hilo más finito. Sí, pero si yo soy hombre y soy policía y te veo tirada, lo corro como hombre. No, por supuesto. No como policía. Claro, sí, tenés un instinto, lógico. A ver, imagínate que el policía... Es un instinto. Yo te digo, a ver, yo diciendo en algo, ¿no? Hay algunos que la verdad que no sirven ni tendrían que ser policías, ¿no? No, porque es una vocación, uno tiene que decir las cosas por vocación, no porque te ponen en la remerita. O porque necesitas un suelo. Exactamente. Pero por otro lado, también está el cumplimiento del deber. Y el cumplimiento del deber, ante un hecho manifiesto y de flagrancia, el policía no entiende de jurisdicción, no le importa. Es decir, el policía actúa en todos lados. El tema con el que yo no coincido, pero el tema chocobar. Se comió un garrón, pero bueno, viste, pero se fue de jurisdicción, estaba libre y actuó. Pero actuó. No sé si viene o mal, pero actuó. El policía, y si yo soy hombre y te veo tirada, lo corre, lo agarro del todo, y me juega. Y bueno, entonces si son cobardes, no le pongan a arroz. Esa relación de un ciudadano, o sea, vos llegas a ver una cosa así. A mí me ha pasado presenciar situaciones raras, viste, que vos decís. Y vos tenías que ver cómo se ponían esos hombres, como vos decís, la camiseta, o sea, le agarró una desesperación, empezaban a moverse, a parar una cosa, la otra. O sea, es la actitud que uno tiene naturalmente. Yo creo que tenemos los hombres y las mujeres, nos tenemos que amigar para que los hombres defiendan a las mujeres en estos casos. Porque si seguimos divididos, estos atorrantes van a seguir haciendo lo que quieran en la calle. Un beso, Natalia, estoy a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias. Un beso grande. Enorme, gracias, gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. ¿Qué dice, Irene? ¿Qué dice? ¿Tomaste sol, Irene? No. Tú eres el corazón. Estás colorada. Bobazo. Qué bobazo en cámara. Me está agarrando en este momento. ¿Qué es Irene eso? Ay, ay, ay. Hola, Babi, no puedo creer lo que somos como pueblo. La cola que hay para comprar un pan dulce carísimo en el centro. Siempre lo mismo. Uno de 500, ¿eh? Sí, Plaza Mayor. Bueno, pero vale la pena. No, la verdad que no. ¿No? No. Nosotros hay muchos pan dulce muy ricos, mejores y mucho más barato. Lo que pasa es que como que te gusta que te vean en la cola. No, no, yo el pan dulce de Plaza Mayor. Hay que aprender a ahorrar. No podés ser tan pelotudo de hacer seis horas de cola para comprar un pan dulce. Seis horas de cola, no, olvidate, no. Había gente que decía que estaba de las cinco y media de la mañana, no, olvidate, no. Había gente que decía que estaba de las cinco y media de la mañana, de las cuatro de la mañana. En efectivo, sin tarjetas, uno vivo los de Plaza Mayor. Mirá, yo te digo, mi abuela cortaba la lata de aceite de cocinero de cinco litros por la mitad. Y hacía el pan dulce ella. ¡Ah, mierda! ¿Qué pasa Mayor ni Plaza Mayor? Le ponía extracto de vainilla, le ponía chocolate. ¡Oh! Ese es el pan dulce más rico del mundo. Lo que hacía mi abuela era una lata de aceite. Entonces, ahora van... ¿Eh? Claro, de la grandota. No, la chiquita, sí. Cortaba por la mitad, eran los muebles. Le ponía papel de molde y metía la masa adentro. ¡Qué rico! Cuando la masa levantaba, la metía en el horno y salía crocante arriba, no sabés qué pan dulce. El pan dulce de mi abuela, que lo comió... A mí, a mi prima. Todo el barrio le comió el pan dulce a la prima. Era terrible. Y varias veces. Y varias veces. Y le fue bien. Todo el barrio le comió el pan dulce. Sí. Saludos desde Alemania. Te escucho siempre y, bueno, concuerdo en todo lo que decís. Te aprecio mucho y deseo lo mejor del mundo para vos y para tu familia, dice Esther. Muchas gracias, Esther. Babi, un abrazo y fuerza. Ya pasará esta moda de ser estúpido y volverá la cordura. Mira, igualmente está bueno el cambio de mentalidad de nuestra sociedad. Felices fiestas para todo el equipo. Bueno, el gobierno, no el gobierno, el Estado, con los kinerites y todo, quiere que nos portemos bien. Así ellos se pueden portar mal y nos lo decimos. Sí. Hola, Babi. Soy Graciela de Rafael Calzada. Te admiro, te quiero. Tengo 34 años y no me gusta ese Babi caído. Vamos, arriba. Yo no estoy caído, ¿eh? No estoy caído, ¿eh? No, yo, todo el mundo me decía, ayer me decían que de más grado estás en cámara. Sí. ¿No? Sí, ayer lo dijeron. Y soy así, estoy más viejo, estoy más agujero, estoy más agujero, más cansado. No sé qué hacer. Yo como mío me miraba, me fui a cortar el pelo. Ay, no. No sé, ahora me voy a sacar la barra. Se deprimió. Se deprimió. Bueno, ¿qué más? Bueno, espera, que decía, si vos te caes, caemos todos los que te escuchamos y te bancamos. Arriba, Babi, te quiero. No me caigo. Lo que pasa es que la gente no sabe y no me victimizo. Pero a veces de auto a auto me dicen, seguí pegando. Chicos, tengo el culo roto. Realmente me pegan de todos lados. Viste, me dan, me dan, me dan para que tenga y guarde. Hay una campaña de infamación. Cuando mido bien en la secuencia, que estamos manecidos en la secuencia, me matan para desprestigiarme por todos lados. Está bien, estoy desprestigiado. Pero yo no voy a ser político, así que no me peguen al pedo. Quédense tranquilos que no les voy a sacar el curro. Sí. Mirá cuánto amor, Babi. No estás solo, Babi. Somos muchos los que nos jugamos sin micrófonos por recuperar los valores. Y te vamos a llevar café ni bien lo pidas. Ay, bueno, ahora. Venga, vamos. Me pedís otro café, Silvina, hablando. Acá enfrente hay unos muchachos que venden las boludeces del café, la chiquita que metés en el espresso, divino un café. Las cápsulas. Las cápsulitas. Qué rico. Y me trae Martín Cabrales, que es el mejor café del mundo. Y mi amigo, además. Sí. Un gran tipo. Buen día, soy Roberto de Rosario. A veces no pienso como vos, pero decís lo que pensás. Felices fiestas para todos ahí y para tu familia. Sos mi compañía en mi trabajo. Poneme el orejano. Yo no quiero quedar bien con nadie. No quiero quedar bien con nadie. Quiero hablar para todos, pero no me interesa quedar bien con nadie. Lo que sucede, que de hace 20 años esta parte estamos viendo, que día a día nos van cortando la libertad de expresión. Le guste o no le guste. Me podrán pegar 20 latigazos, pero hasta que no me volteen completamente voy a seguir hablando. Soy como el cuento de la piojosa, viste. Bueno, ¿qué tenemos aquí, hija? Maxiconsumo. Ahora en Maxiconsumo encontrás más de 130 productos en Precios Cuidados. Ingresá a www.maxiconsumo.com. Buscá tu sucursal más cercana y anda a buscarlos. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en Precios Cuidados. Por eso, comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. No me dieron mi caja de Navidad. La caja de Navidad. Las rapiñadas están buenísimas. ¿Sí? ¿Ya te las comiste? La tuya. Ah. No, entre todos. Entre todos. Sí, la asaltaron. Está muy buena. ¿Sí? Sí. Bueno, Delia Guanza. Un aplauso para Delia. Sí, yo era de sí. Grande, Delia. Porque en un momento en el que la situación está tan complicada, conseguir ese regalo para todos los empleados y con esa calidad altísima... Chicos, chicos, les voy a contar. Es muy completa la caja. Sí. Es muy buena. A pesar de las enormes limitaciones que tenemos, a pesar de la falta de guita y los desastres que la justicia nos impone, con razón o sin razón, a pesar de los palos en la rueda que tenemos como medio para seguir adelante, a pesar de esta lucha, somos el único medio entre las radios, salvo Mitre, que tiene mucho capital, donde la dignidad de los empleados está intacta, donde se hizo la fiesta como pudimos. A mí me emociona. Y porque nacimos acá, el show. A mí me emociona porque sé de Willy, de Carlos Infante, de Nacho, el sacrificio para hacer la fiesta, para dar las cajas, para pagar los sueldos. Sobre todo. Yo les quiero decir gracias. Gracias. Porque este año duro, durísimo, donde entraba un peso y un juez se lo llevaba, donde nos ponían trabas por los cuatro costados, donde no nos dejaron laburar, todos pusimos el hombro y los directivos, Infante, Nacho, Willy y todos, no sé, en todos lados, se rompieron el culo para darnos la fiesta de fin de año. Que nos costó una fiesta de amigos, ¿viste? Faltaba que cada uno lleve su dos Coca-Cola. Pero nos juntaron a la familia. Yo le agradecí más que cuando eran unas super fiestas con gente que no conocíamos. Yo sé cómo se están rompiendo el culo para tener esta radio en pie, esta antena en pie y seguir hablando. Yo le pido a la justicia, como regalo de Navidad, que afloje un poco. Que no castigue a las miles de familias que trabajan, que no tenemos nada que ver con nada. Que afloje un poco, porque yo creo que cuando cayeron presos de Sousa y Cristóbal, que parece que se los olvidaron adentro de la cárcel, creímos que se desarmaba todo. Entonces todos dijimos, como hijos huérfanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y tomó la rienda Carlos, Willy, macho. Y dijimos, ¿y estos tres qué van a hacer? Es un quilombo. Y acá se hacían asambleas en los pasillos, cómo tomar la radio. Y yo decía, muchachos cálmense, se va a arreglar, se va a arreglar. Acuérdense, esto hay testigos. Vayan para adentro, no hagan asamblea. No, ahí asamblea, asamblea. Los sindicatos nunca te llevan a nada. Y agarraron la rienda a los muchachos, yo no sé de dónde, cambiando cheques, vendiendo el culo, pagaron siempre los sueldos, siempre en fecha. En tres cuotas, en dos cuotas, en media cuota. Y mientras pasaba esto, veíamos que los que nos criticaban iban cayendo. Y iban dejando de pagar. Y no saben lo que va a ser el año que viene. Por eso, públicamente, quiero decir gracias, ahora que termina el año, a Carlos, a Willy, a Nacho, y a todos los que nos dirigen arriba, y que mantuvieron la cordialidad, que no sirven de nada las asambleas, que hay que poner el hombro, que hay que laburar, que la radio no se puede callar, porque del otro lado hay gente que te espera. Y fundamentalmente, muchas gracias, muchísimas gracias al público, que a pesar de todas las difamaciones, nos han denostado, nos han usado, supieron soportar, y también supieron soportar que pase Greco, supieron soportar que pase Navarro, y supieron esperar que volvamos. Supieron soportar el chubasco de mediocres, de bajada de línea acá, de mugre al aire, y nos supieron esperar y saber que la radio se iba a rearmar. Y ahora, como después de una gran explosión, como después de Londres, de los misiles nazis, nos volvemos a reincorporar por la libertad de expresión, porque cada uno opine lo que quiera, y por tener laburo para darle de comer a la familia. Así que, a los directivos de la emisora, y al público, yo personalmente, y todos mis compañeros, creo, infinitas gracias. Un aplauso a todos. El Ángel. Hasta las 14. Bavi Echecopar en Radio 10. ¿Cómo es la historia de...? Chicos, ahí circulando por internet, unos videos de unas chicas bailando en bolas, que dicen que es esta chica. Telma. No es Telma, no es Telma. No, no, no. Y les digo, no sean hijos de puta, porque si fuera Telma, Telma tiene derecho a hacer lo que quiera, y nadie tiene derecho a tocarla. Que dejemos esos mensajes, este... ¿No? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, totalmente. Es una... No sé quién es el que pueda hacer una campaña de prestigio... Y un idiota. ...ante una violación. Sí. Un idiota. Quiero aclararlo, porque te llega, viste, y te ponen, mirá a la chiquita, no sean hijos de puta, saquen eso de internet, que no tiene nada que ver. Eh, sucioso. Bueno, ¿qué tenemos...? Bueno, vos sabés que hablábamos del cocinero del 9, de Ariel Rodríguez Palacios, y ayer abría su programa, no le daba la espalda a la acusación, y decía esto, Babil. Yo sé, y vos también sabés, que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas, y me parece que un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá, un papá, junto a mis hermanos, me inculcaron respetar a las personas, lo mismo hago con mis hijos. Y creo que eso es lo más importante. Y desde hace un montón de años, lo que de alguna vez dije, puedo aportar es, aparte de saber cocinar, es tratar de divertir, darle energía a la gente que pasa un mal momento, y con el estilo que tengo, trato de hacer eso. Venir todos los días, enfermo, no enfermo, pero venir y ponerle energía, porque es lo que me motiva. A mí me motiva que vos estés contenta, donde estés, y la circunstancia que estás pasando, que estés contenta. Bueno, eso es lo que puedo decir. Así que, señores, ¿saben lo que vamos a hacer hoy? ¿Saben lo que hacemos? Señores, aquí comienza... ¡Qué bien! Bueno, pero... Aclaró. Aclaró. A la tarde, en lo mismo que lo habían matado una hora y media, otra acusación de abuso. Dijo, no, yo quiero aclarar que era maltrato en el programa. Entonces, se va otra chapiada y dice, si yo te contuve muchas... Chicos, la chica que labura en casa de familia y le dice, Elsa, lave todo, hágame el favor. ¿Qué tendría que hacer? ¿Suicidarse? Totalmente. Mi pregunta es esta. La chica que labura en casa de familia, la enfermera que le dice, ¡Enfermera! ¡Me cagué! ¿Qué tienen que hacer? ¿Suicidarse? Las chicas que trabajan acá dicen, si no vendemos tanto, se quedan sin laburo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Suicidarse? Si vas a laburar un programa de televisión que te dan 70 lucas para que pongan la jeta, no podés hacer a veces la O con un vaso. Hay muchos que laburan que no pueden hacer la O con un vaso. Te dicen, ¡Habla bien, carajo! Y salís a decir, me sentí mal. ¡Labura bien! ¡Labura bien! Entonces, el ñato que clava durmiendo, esta chica, que labura acá, teniéndonos a todos, camina todo el día. Y alguien le dice, ¡Nena, el café! ¡Ay! ¡Me maltrató! ¡Violencia laboral! ¡Déjense de joder! ¡Pelotudos! 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 ¡Van a llorar los canales! Sí, yo me sentí, la verdad que, cuando me dijo que tenía que mirar la cámara y yo me puse a mirar para atrás, se enojó. Yo me acuerdo que una vez yo hacía el ángel y se estaban comiendo un gato. Escuchá, Delea. Entonces, me la pusieron de secretaria. Yo no entendía, me dijeron, vas a volver a la tele. ¡Uy, qué suerte! Siempre censurado. Y me ponen un putón de secretaria. Entonces, yo tenía que hacer un chivo y la secretaria era tan, 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 y va a bien Checo para en el ángel. Mirá. Un día, escuchá esto, un día me dicen, tenés que llevar el auto, un auto convertible a Palermo que te vamos a hacer una nota. Quedate escuchando. Que te vamos a hacer una nota. Me fui con un auto convertible. Estaba el putón. Foto, 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 foto. Y va a la puta. Qué nota. Cuando aparece el papá, para así. ¡No! Aparece el putón y yo a dos cuadras con el auto como el percho. Dice Rolando arriba. El putón, el ángel de la, el ángel de Babi. Bueno, escuchá, un día estoy haciendo un chibuntel al alojamiento. Entonces le agarro el hombro y le digo, ¿conocés este hotel? Y dice, ¡No! Y le aprieto el hombro. No. Era así para que diga que sí. Y dice, ¿por qué me está apretando el hombro? ¡Ay! Podrás faltarme cuando falto todo a mi alma. Radio 10 Llegó Dudec, señores. Llegó la coherencia, la música, el respaldo moral de esta radio. ¿Eh? ¿El mismo Dudec? Sí. El respaldo moral de Radio 10 Dudec. Jorge Rafael Dudec. Rafael? Sí. De la Mercedes. Rafael de la Mercedes Dudec. ¿Qué tenemos? Bueno, a propósito de la actividad que se viene en el 2019 para la gente del rugby, es muy difícil, yo diría que es bastante complejo que los jaguares, la franquicia argentina que va a iniciar su nueva temporada a partir de poquitos meses, pueda jugar partidos como local en el interior del país, por varias cuestiones, fundamentalmente de logística, pero fundamentalmente porque la SANSAR, que es el organismo internacional que nuclea las uniones de rugby de Sudáfrica, de Argentina, de Nueva Zelanda y de Australia, tiene oficializado como escenario único el estadio José Malfitani, la cancha de Belé Sarfiel, por lo cual ese sería el impedimento principal, además de otras cuestiones, fundamentalmente por las distancias que tienen que recorrer los equipos que siempre son visitantes que vienen de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, a jugar a la Argentina. Por ahora, el debut está previsto para el 16 de febrero, ánimo de los Lions. A un día de mi cumpleaños. Claro, a las 18.40, Lions, la franquicia sudafricana que es la actual subcampeona y que fue la que en la última temporada elimina a los jaguares en los cuartos de final, recordamos que el equipo argentino que ahora tiene a Gonzalo Quesada como nuevo head coach, cumplió en 2017 la mejor performance 2017-2018 en realidad de su carrera al acceder a estar entre los ocho finalistas. Así que por ahora y seguramente así lo será durante el año, la cancha de Vélez será el escenario. Van a jugar el 24 de enero un amistoso de preparación frente a Uruguay. Muy bien, ¿qué tenemos, hijo? Bueno, te quiero contar que Ricardo Darín va a su chacra Punta del Este, va a descansar con su señora, su hijo el Chinito se va a reencontrar con Úrsula, su mujer española. Darín ayer terminó de hacer su última película, este, varios veces llevó esta grabación, así que está todo acomodo. Tuvo un año difícil, dijo él, pero salió con el laburo. Gracias al tiempo transcurrido se aclararon algunas cuestiones en el entorno de Darín. Hasta con las actrices. Y con las actrices, ¿no? No, hasta con las actrices del pañuelo verde. Sí, 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 que en una asamblea dijeron, no, esto no califica como acusación y demás y lo dieron por descartado. Lo cierto es que ya está encaminado su descanso, que ya terminó ayer casualmente su película y que próximamente la vamos a poder disfrutar en el cine. Pasamos a la televisión para hablar de Mirta Alegrán, el 5 va a estrenar en Mar del Plata, mañana va a tener su programa habitual, el domingo también. Por el lado de Telefe no vamos a ver más el programa de Andy, por el momento PH va a tener su receso y el canal de Telefe decidió poner en lugar el caballito de Batalla. El Chavo o el Sol. No, lo mismo, casado con hijos, Franchela, Florencia Peña, en la repetición de la repetición. Como el Chavo. De la repetición. Y ahora vienen en los programas de deporte los partidos de hace 20 años, 5 años, este año. Una tele que también está pasando por una crisis económica, obviamente. ¿No te deprime eso cuando empiezan a hacer otra vez lo mismo? Yo lo que me tengo que buscar es un laburo para la tarde. Porque miro tele y me intoxico. Mirá te cada vez y otra cosa. Mirá series. Hay que mirar series. Porque vos sabés que te pones a ver y hago tac, tac, tac. Drama, 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 drama. El dólar se está yendo. Macri, pará, Macri se cae. Ahora, último momento, chan, chan, último momento, chan, chan, último momento, bomba, yo en crema, acá van, vos sabés que el bombardeo mental, yo me imagino, uno todavía no sé si me pueden rescatar, pero yo me imagino la mujer que está dentro de la casa, el hombre que está en la silla de ruedas, que lo sientan adelante, la silla, fíjate qué, quédate acá papá, y le ponen un canal y el control remoto agarrado a la mano. Ponlele una almohada en la nariz. No, y dale un 38 arriba de la mesa, dice, cuando ya te cansás de escuchar todo, matate. Ahora, yo digo, ¿cómo vive la gente que vive de la gente? ¿Cómo viven? ¿Saben qué pasó con Natalia de Negri? Ahora se lo cuento. ¿Qué es eso? Anda contando la vida de la gente. No lo, eh, no lo, el caso Coppola, yo el otro día, el otro día pensaba que es similar a este caso de la feminista, que hizo ruido, no similar, que fue un estallido, fue el caso Coppola, que mantuvo dos o tres meses en vilo, a la sociedad. Ah, todavía fue en noviembre, hacia febrero, más. Pero después se desactivó, pero los primeros tres meses la gente dejaba el trabajo, todo, para ver cómo se, qué pasaba. Quieren hacer la serie, ¿sabías, no? Bueno, ¿cómo vamos a? Querían hacer la serie, el jarrón, ¿en serio? 45 días en Dolores, en la ciudad de Dolores, caso Coppola. ¿sabes qué fue? Y además, el ante del previo, y el negocio que se hizo del caso Coppola. Faltaban que vengan el jarrón, viste, para... El sube, 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 peleaban en cámara, pero toda la tarde. No, pero entraba la madre, entraba, no, pero lo más lindo que una de ellas, Fernanda Villar, la mamá de Fernanda Villar, una de ellas, no sé quién es, que está en Miami triunfando, Natalia de Negri, pero no, pero pará, es una... Mega estrella. ganó de Miss, ganó de Miss hace poco. Muy respetada. Oh, y está bien que sea respetada, ¿cómo no? No, no, demasiado. No, ¿por qué? Yo me voy a Miami, me llevo su video, y no tengo que laburar, te digo, o me das 10 mil dólares por mí, o lo paso. Pero viste que se vuelve de todo. Ojo, que por este dice, pasalo, que gano su Emmy. Pero boludo, volvés de todo. Sí, sí. Es increíble. Claramente, sí. De todo se vuelve, porque yo no puedo creer, vos sabés que ponía la tele, pasaba una vieja agarrando el pelo. La madre. Mauro en el medio, revolcándose, separándolo. Sí, sí. El otro con un jarronazo. Las acusaciones. ¡Vos se las chupabas! Contarle que... ¿Viste unas cosas de lo que yo digo? Sí, sí. Bueno, de esta no se vuelve más, explota la televisión, se muere en todo. La canción de la que hablaba Javier, Natacha, toda la noche se la banca. No, Samantha. Samantha. Samantha, que es mi vecina. Sí. Está casada con el relator de fútbol, la anhelo. Pero no importa, no importa eso, no importa que hagan las chicas. Lo que te digo, que de los grandes conventillos, entonces, por un lado, esto es un drama, violaron, le penetraron a una actriz. Y por el otro lado, aparecen, a mí también, una vez fui a hacer un casting, y me hicieron poner una bomba. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando al pobre que estaba con Hito Artaza, el otro, Geruti, salieron las pombo, una, y lo destrozó, diciendo, que la había llevado al teatro, y le había hecho poner un conchero. Después me entero, que el tema estaba armado por el productor, para que tengan fama. Real llevó a las pombo, y se hizo la fiesta de las pombo, poniéndolas todo el día en cámara. Las hermanas, una lloraba, diciendo que este, el pibe le había hecho. Después me entero, mirá cómo terminan las pombo, que no eran ni hermanas. Mirá la mentira. No eran ni hermanas. Y después me entero, que una de las pombo, andaba en Tigre, con un vendedor de auto, que cayó preso, y con un minicúper sin papeles, que me llamó a mí, para explicarme, y yo no me expliqué nada, explícase la justicia. Hay un tipo en la pampa, que quiere los papeles del auto. O sea, primero hicieron mierda a Cheruti, se olvidaron de Cheruti. La familia de Cheruti, la mujer de Cheruti, tenía una foto a la salida del teatro con Cheruti, ¿viste? No, me llevó, me propuso probarme el conchero, y nadie te propone nada, si vos decís que no. Si vos decís que no. Entonces, también eran otras épocas, poné lo que quieras. Vamos a darle el beneficio de la duda a la mujer. Pero no mientan, no eran hermanas. La pasó mal Miguel Ángel con ese tema. Le cagaron la carrera. Sí. Así la pasó. El productor, el forro, hijo de puta del productor que tenían, no a las pombos, no digo que sean gatos, pero tenía 7, 8 gatos laburando, extorsionando gente. Hoy sigue habiendo gente extorsionando gente. Hoy hay tipo que te, hay minas que, o si no querés que te denuncie, dame un auto. Hoy, la industria de la extorsión está a full. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo hacemos? Pero si lo seguís desde la televisión, lo seguís fomentando, no te olvides que hay egresados de gran hermano, a cagarse. Gente sin laburo a cagarse. Para estacionar necesitas cámaras. Si vos no te mostrás, ha pasado, no vamos a hacer nombres, pero ha pasado de personas que fueron a determinados programas, para, no sé cómo se metieron, para hacer denuncias de otros, pero que los estaban extorsionando, pero lo saben muy bien. Escenas, almuerzos, han ido. Por eso les pido, les pido, que a la tele, que tenga un poco de cautela, en el nombre de la salud de la tele, de la gente, en, por un punto de rating, yo no puedo creer que los productores, por un punto de rating, maten a cualquier, no les importa nada. A mí me acuerdo cuando venían acá a la puerta, hablar de algo, y de qué querés que hable, no sé, no tenemos nada para tarde. A mí se me hubiera ocurrido en ese momento, decir, que infante me hacía poner un camisón, y hacía un ruido de una semana, y tenía cámara, y hasta me llamaban de otra radio. Una locura. Decí cuáles cosas, lo que quieras, decí algo. Y entonces vos arrancabas, decían, ¿qué tal? Sí, Irene, hoy me dio café, ¿con leche? ¿Vos pediste leche? No, lo tomé solo. Así que a Irene, no le gusta la leche. Un quilombo, Babi dijo a mi locutora, no la traga. Sí, le digas algo más. No, viste, ¿entendés? Y, y, no, el tipo estaba en el auto, ¿y qué te hizo? Nada. No, no, te la mostró, te la mostró. Te sigue. Y cuando estabas en el auto, ¿le viste algo raro? Un bulto, una protuberancia, no, tenés miedo. Seguro te amenazó. Chicos, basta, o deshaciona, Irene. ¿Qué tenemos chicos ahí en la reunión de producción que hay? ¿Tenemos llamados al aire? ¿Qué tenemos Irene? Todos saben que en Junín, Grupo La Pequeña Familia es el líder en servicios de salud y el centro de referencia de alta complejidad médica. La Pequeña Familia garantiza una atención excelente porque cuenta con más de 20 años de trayectoria, cuenta con una clínica propia y planes de salud que se adaptan a todas las necesidades. La Pequeña Familia es sinónimo de confianza. Ingresá a www.grupolpf.com.ar y conocelos. Agachate y dame esta noticia, Javier. Yes, sir. Bueno, este... Vos guardate que tenés las últimas horas y media cuando el señor va a la vira de otro lado. Hay algunas discusiones que están por estas horas, hubo movilizaciones y también algunas protestas por el cierre de las escuelas nocturnas. Una vergüenza. En la ciudad de Buenos Aires. Una vergüenza. Ayer los chicos del Colegio Nacional La Avellaneda, en realidad son todas las escuelas nocturnas, pero ayer me entregaron un papel y me dijeron si por favor le podemos dar visibilidad. Claro que sí. Por supuesto, chicos. Dije que sí. En el programa de Bavi lo íbamos a hacer y así lo estamos haciendo. Rechazan la resolución 40.055 barra 2018 por la cual dice en el gobierno de la ciudad dispone el cierre de 14 escuelas comerciales, cursos de 9 liceos y bachilleratos nocturnos. Ellos lo que dicen, con esta acción en consulta, elitista, arbitraria, en la RETA y su ministra de Educación, Soledad Acuña, dejarán a 10.000 jóvenes excluidos. Una vergüenza que el chico que labura no pueda estudiar. Sí, exactamente. Dejarán a 10.000 jóvenes excluidos del derecho a la educación y 1.200 docentes perderán su trabajo. Convocan a toda la comunidad, obviamente a repudiar esta resolución y acompañar las medidas de fuerza para los chicos que no sean la variable de ajuste en tiempos de crisis, ¿no? Desde acá repudiamos lo que hace la RETA. No se puede dejar a los pibes más humildes que son los que necesitan laburar en los supermercados, repositores, talleres mecánicos, sin la posibilidad de estudiar de noche. Porque el sacrificio para estudiar de noche es enorme y esos chicos seguro mañana ni venden pacos ni saben afanar porque van a tener cultura. La RETA, saca guita de otro lado, hermano. Tenés, el lugar más rico es el que manejás vos y necesitas pegarle a los más pobres. Cobardía es eso. Bueno. Después otra cosa más que me llamó la atención, que ayer lo publicó la agencia Telam, lo reproducen otros en varios portales, pero hoy lo hace especialmente Página 12. Rosana Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, que comentó que a ella la abusaron de chica, cuando tenía 11, 12 años. Intrafamiliar. Un abuso intrafamiliar que le marcó toda la vida. Ella lo contó en 2015. Contó algo en 2015. Y dijo, a partir de lo ocurrido, lo que ya sabemos, dice, a ella la movilizó mucho. Nuevamente para contarlo y salir a decir, no más detalles, sino explayarse un poco más. Tenía la necesidad de hacerlo. Más allá de todo esto, ella dijo que, mira, dijo solamente esto en las frases. Sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo, hasta con mi propia familia, porque pensé que no me iban a creer. ¿Sabés una cosa? Basta. Sí. Basta. Tengo los huevos al plato. No sé por qué me das esta noticia. Porque la verdad, que sea gobernadora, no invalida que sea una chica normal de vida. No, no, por eso es... Bueno, no, pero sí, metí en los huevos el plato. Viste, todos salimos a contar, viste, salimos a mostrar, vayan a la justicia, o si ya no hay tiempo de denunciar, porque ya caducó la pena. Pero bueno, basta. Con contarlo, lo único que haces es tirarle mierda al de enfrente. Es como decir, yo también tengo cáncer. Es como una... Sí, yo también tengo sida, viste. Es una necesidad de sacarse la camisa y mostrar las llagas. La verdad que es un... Y tal vez necesiten eso. Bueno, sí, pero que lo hagan con el psicólogo, pero ¿sabés qué pasa? Es todo el día, si hay 22 millones de mujeres, de los 22 hay 20 abusadas, yo no puedo estar 20 millones de veces escuchando lo mismo, no porque no me guste, sino porque demos algún carácter estructural para que no sea dos palabras abuso, violación, ¿me equivoco? Sí. Estoy podrido el tema. Hoy el psicólogo de la cámara. Sí, estoy cansado, flaco. Para confesar. Estoy podrido. ¿Querés que te invente algo? Yo te lo invento. Pero estoy podrido en serio. Porque, ¿dónde quedó la piba esta de D'Artes? El tema de D'Artes ya quedó diluido como los jarrones, ¿viste? Lo diluyeron. Ahora el protagónico es cualquiera. Entonces, sinceramente, si no van a hablar con fundamento y hay una denuncia hecha, basta de contar cada uno su interés. ¿Querés que te cuente la cicatriz mía? Entonces, terminémosla. Sí, ¿qué tenemos? Llegan las fiestas y con la canasta de Juan podés disfrutar de una variedad de exquisiteces. Conocenos. La canasta de Juan es la sabrosa solución. La canasta de Juan tu pastelería, tu sandwichería, tu panadería. Te espera en la herida Francisco Beiró, 49, 55. Hace tu pedido 46, 39, 80, 35. 46, 39, 80, 35. El tema es para cuando no tenés nada que decir. Si no hay nada para la tarde, trae a una persona que cuente su vida. Tampoco es así. Sí, porque acá hay una mujer golpeada, humillada, ultrajada, hecha mierda a una médica, que tiene que ser el tema del día. ¿Entendés? Sí. Entonces estamos de nuevo, volvemos, D'Arteza en Brasil, en las playas de Brasil, el otro, el otro, el otro, y mientras tanto el mundo arranca y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hay cada quilombo que no va a potar, con un poncho de pelota, y nos quedamos en la cosa chiquitita. Entonces, si pasó, bueno, lo hablaste con tu familia, lo hablaste una vez, pero si nosotros, encima, contamos lo que dijo, y después lo que dijo, qué dijo, y después lo que dijo, qué dijo, qué dijo, hacemos programa de mierda. A mí la verdad, ya me tiene lo huevo al plato este tema, porque están distrayendo, yo creo que a D'Arteza lo van a nombrar ministro, porque gracias a D'Arteza no se ve la inflación, no se ve la miseria, no se ve el hambre, no se ve la Navidad de mierda, entonces yo creo que lo va condecorado por el Estado, ¿viste? Porque gracias a la mierda de D'Arteza todo el mundo, el país se va a la mierda y nadie lo mira, y a todos les conviene, nadie dice nada, miran para otro lado, Cristina sale, no va a presa, Macri sube el agua, sube la nafta, sube esto, basta, basta, este periodismo así no sirve. Defendamos, defendamos a las escuelas nocturnas, es la única posibilidad que los chicos que laburan tienen para estudiar, no se pueden cerrar las escuelas nocturnas, bebo. ¿No hay nadie que dé una explicación sobre esto? No, se hacen lo que se le canta al culo, como nadie da una explicación sobre la venta de los terrenos atrás del tiro federal, nadie dio una explicación a ver qué pasaba con esos terrenos que son supuestamente de la municipalidad y los venden, con los del Senar también, con los del Senar y su posible traslado a Soldati de la noticia. Vos me pedías una noticia, Bobby, vos sabés que hay una información, también que se va a hacer dentro de algunos meses, pero para mí se convierte en un error, porque la persona que van a decidir, evidentemente han hablado ya con gente de Estados Unidos, han hablado con gente de Brasil, para nombrar al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Vos sabés que es un banco muy importante para toda América, porque es el encargado de dar los créditos para obras de infraestructura, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y por qué te digo que es un error? ¿A qué me refiero? A la persona que van a nombrar, va a ser la primera vez que un argentino va a ser presidente, pero ¿sabés qué pasa? Que es Rogelio Frigerio. Y yo digo, sacarse el gobierno a Rogelio Frigerio. Y es otro de los cuadros más importantes. Es uno de los cuadros más importantes. Rogelio Frigerio. Te arregló todos los bolonques que tenías con la provincia, lo arregló él. Tuvo que ir a negociar provincia por provincia cada vez que había un problema. En todo terreno. Y lo vas a mandar, está bien, para él es un ascenso, pero para el gobierno, para mí es un hueco que le deja. Ir al Banco Interamericano, para él ir al Banco Interamericano de Desarrollo como presidente en Washington, te imaginás, es la cocarda mayor. Pero para el gobierno, yo creo que le deja un hueco muy importante, porque es el único tipo que le arregla todos los quilombos con las provincias. ¿Qué querés que te diga? Blanc. Bueno, acá estoy. Vamos. Perdón, tantos micrófonos, tanto lío. Tengo lo que va a suceder, por supuesto, en la televisión. atención, 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 porque el lunes 14 de enero, Telefe, estrena tres programas en la noche. Este, te vas a divertir, parece, con Minuto para Ganar, esta nueva temporada, el programa de entretenimiento, comprobado también, el formato, en distintos países del mundo. Vas a ganar plata, esa es la idea, lo va a hacer Marley. Por otro lado, va a estar Campanas en la noche, la nueva ficción del canal, esta historia de amor y misterio, con Federico Amador, Esteban Lamote como galanes. Esto marca el regreso también, una difícil tarea para ambos actores. Hay galanes nuevos ahora, ya no son lindos galanes, tienen que ser recios. Son recios, Lamote es recio, pero tiene una tarea difícil, ¿a vos no te gusta Irene? No. Bueno, pero las chicas lo aclaman. ¿Qué tarea? Y tiene que desarse con Calo Rivero, es difícil. ¿Por qué no? No, es jodido. Si no es un sorongo, no hay problema, si le va a meter la mano, si. No, eso no. Y bueno, es un profesional de unidad. Después viene verdaderas, verdades secretas, perdón, la nueva novela brasilera, que va a estrenar, este es un formato, esta la compró hace poco, esta lata, Telefe, es un éxito, fue un éxito en Brasil, esta novela, y la van a poner acá, en Argentina. Tienen mucha expectativa con esta novela. Por otro lado, también te quiero contar, que Canal 9, el canal que comanda Diego Toni, no anunció por ahora ninguna novedad, en materia de programación. Pero sé que le renovaron los programas, estaban contentos. Algunos programas renovaron, como el caso de Bendita, el sello del canal, sin dudas, lo más significativo del canal, son los fuertes rumores de venta, no de cambio de programación, y el desembarco de la emisora, de un importante hombre de los medios, que todavía... ¿Argentino o extranjero? Me dicen que va a haber una sociedad, pero que el nombre fuerte es argentino, pero hasta ahora es un signo de pregunta. Dame una inicial. Dale, dale, tira algo. No, no, se sabía que la gente de México, iba a vender el formato, que había gente interesada de acá, de adquirirlo, lo que pasa que, para hablar mal y pronto, el canal es un quilombo, hay que pagar, hay dauda, y nadie quiere poner la plata. En algún momento se habló, si me querés dar nombres, de empresas, no de un empresario general. ¿De qué empresa podría ser? ¿Por qué no agarrás ese micrófono, por favor, y te dejas de romper la bola? Porque se me mueve, pero qué es. Bueno, dale, dale. Bueno. Marcelo Latorre, si no hay comida, no baja, ¿no? Se mueve. Sabés que hace mucho que no lo veo por eso. Porque no hay comida. Bueno, levantó, ya se sabe que levantó. Pero ¿quién es la empresa que quiere comprar? Claro, ese es el que se mueve. No, bueno, era, los dueños eran González González, estos de los médicos. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, siguen siendo ellos. Está ahí que estaba a cargo del canal. ¿Y pero después qué? ¿Quién quiere comprar? ¿Quién lo quiere comprar? No, nadie los vio. Dice, hola, Canal 9, sí, después me matan. Sale en los programas de Canal 9 de estos armas. Está González González. Hola, está González, no, y González sí, ya le doy. Bueno, escucha, escúchame una cosa. Johnson y Johnson, ¿qué hace ahí? Ah, mirá qué lindo, mirá qué lindo papá no hay que Macri. Sí, está un poco más gordo que el de casa. Sí, bueno. Y está bastante flaco aparte. Está un poco más gordo que mi tío. No tiene cinturón. Con la bota de goma. Bueno. Bueno, van a buscar y van a tratar de tapar el bache de combate que dejó el programa que hacía Laura Fernández que hoy estrena Más Plata con el Jugar. ¿Qué empresa quiere comprar? A ver, jugate. No, no es jugarme, lo que pasa es que... Jugate conmigo. Jugate conmigo. No, 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 chico, nada, Che, flaco, dale boludo. Está bien, yo te digo, las cosas como son, no sé exactamente el nombre del tipo que lo quiere comprar. ¿Hablaron de Adad en un momento? No, Adad no quiere comprar nada, no le importa nada. él está con su portal y muy bien, es el portal más visto de la Argentina. Infobae es el más visto de la Argentina y el más importante de la América. Perdón, se habló del dueño de América también. De Vila. De Vila, que iba a desembarcar en Canal 9 con gente de él. Mira, hay dos cosas que tenía que haber agarrado Vila, la AFA y un canal. En algún momento se quiso candidatear a presidente de AFA y se recuerda el encadenamiento allí en la puerta de la AFA cuando, bueno, no tuvo éxito porque obviamente fue reelecto Julio Grondona en aquel momento. Qué lástima, qué lástima que Vila no agarró la AFA. Qué pecaría, porque podían haber hecho el fútbol de verdad empresa y haber ganado todo y estaríamos mucho mejor. Que no es que no quiso, sino que estaba Julio Grondona. Casi lo matan. Y en tercer lugar también me hablaron de que gente que estaba relacionada con el mundo del juego, que nada tiene que ver con nuestros patrones, también estaban interesados. ¿Qué no hubo que el presidente de Angelisi? Sí. Quería arrancar. Se había mencionado, Bavi. Ahora, de ahí a que lo hagan es un paso. Son todos amigos. Pero lo más fuerte es el tema de que están dispuestos a vender el canal. Por el lado de Canal 13, el grupo Clarín pone toda esa energía en las ficciones, ¿no? Tierra de Amor y Venganza, esta superproducción que va a tener como protagonista a Benjamín Vicuña y a la China Suárez. Guido Casca, otro de los mimados de Canal 13, ya te dije ayer que iba a empezar un programa que va a regalar un millón de pesos. Y por otro lado, ayer confirmaron que va a seguir Marcelo Tinelli. Va a haber un nuevo reality. ¿Sabes qué? Hace 40 años que... Lo va a tener que cambiar el formato. Lo va a tener que cambiar. 30 años. 30 años y se vuelve Tinelli. Y bueno, vuelve. Se me murió toda la familia esperando Tinelli. Estaba avisado. Se mencionó que se iba de la televisión, vos sabés, y que se iba a dedicar a la política. De hecho, tiene su oficina. que siga en tele. Bueno, corte y confección con Andrea Politi y después seguirán los ciclos probados y exitosos como por ejemplo lo que pasa con el diario de mañana, Pasapalabra. Qué bien que está. Cómo me gusta el diario de Mariana. Pero ¿sabés por qué? Mirá que yo no la conozco. ¿Por qué no toca los temas que tocan todos? Ella toca otros temas, hace algo más fresco. También sufrió este año Mariana una campaña muy fuerte en las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces tiene sus pensamientos, a veces joden. ¿Pero importan las redes sociales? A mí no. A nadie. Alguna gente sí. A mí no. A muchos se mueven las opciones de las redes sociales. Bueno, es un error. ¿A quién le importa? Yo no las veo, no sé cómo se llama. Ah, lo que pasa, viste que... Pero más allá de eso, es muy duro leer algunas cosas a veces. Sí, pero... O no le das bolilla. Te manchan. Aparte tenés un piel de cocodrilo ya. Está súper curtido. ¿Cosas mías? A cualquiera le duele leer cosas que la gente escribe y que pueden ser muy, muy crueles. Muy duros, muy crueles. Es cruel. Es visitar el infierno en las redes sociales. Claro. No, yo no me animo. No es que no me animo, no me importa. No la tengo en cuenta porque no hay entidad, no hay investigación, cualquiera cuelga lo que se le ocurre, viste. Irene Córdoba toma droga en Radio 10, viste. Y, ¿entendés, Irene? Sí. Y sí, pero yo no... Pero terminás con a mi hija que te dije... Se le metieron por las redes y le enfermaron la cabeza. Casi se... Vuelve loca. Le digo, hasta cortá todo. Servicios de inteligencia, prostitutas que laburan para los servicios. La volvieron loca. Viste. Entonces, y con respecto a ella, a mí, a la familia, al entorno, que me robaban plata, que yo tenía plata afuera, que tenía inversiones en el exterior, una locura. Y eso, cualquiera pone lo que quiere. Yo me pongo a disposición de la justicia y que vengan, investiguen. pero la verdad, es una locura lo que ponen. Es una locura. Y a veces, nosotros anónimos, viste, un tipo que dice, yo soy, son pseudo periodistas. La locura. La verdad, pero no hay que leerlo porque si vos le crees a la red social, no, no, te volvés loco. Bueno, termino la cuestión de los canales y demás por el lado de América. Si las redes sociales hubieran estado en el 45, los alemanes ganaban la guerra. Mirá. Mirá lo que te estoy explicando. Está bueno. Sí, definitivamente. Sí, sí. Con Goebbels. Con Goebbels, los alemanes ganaban la guerra. Ustedes hubiesen tenido el mundo con Hitler si hubiese existido internet. Sí. Bueno, por el lado de América, te lo conté en estos días, hay un signo de pregunta muy grande, con la ida de Del Moro, con la renuncia de Rial, con la partida también de periodista supuestamente como Fantino. ¿A dónde va Fantino? A mí me dijeron que tenía charlas muy interesantes con Telefe. Mirá. Por otro lado, lo de Novaresio. ¿Novaresio? Novaresio también. Es un signo de pregunta que lo que va a pasar va a perder a Majul. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hacen que programas, por ejemplo... Es muy fuerte lo que me decís. Es muy fuerte. Pamela David va a volver seguramente a las mañanas. Ah, mirá. Se va a salir de las tardes y está confirmada la participación de un periodista económico en la noche de los viernes. Mirá vos. Que todavía no se sabe bien el nombre. Pero le van a agarpar todavía eso. O sigue yendo gratis. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe burlones. ¿No te pagan o no? ¿Quién? ¿Yo? La gente me pregunta. Si yo voy a América. La calle, viste, pregunta y dice, sí, va y va a América. Juan Cruz me dijo que sí, pero no le pregunté dos veces. Le pregunté una vez sola. Sí, sí, la verdad. Sí, pero no tengo... Esperá, no diga nada. No, no, lo que te explico... En enero se firma el contrato. Igual, dale, va bien. ¿Vale? Dale, hay que mover. Sí, pero... Energía. Chicos, la verdad... Eso está bueno, es lo que dijo. Sí, yo estoy viejo. No tengo ganas de trabajar. Hago radio que me fascina. Yo a mí en la radio me fascina. Fue un semanal. ¿Cómo ahora? No, un semanal. Un mensual. ¿Y un bimensual? Un bimensual como el Bebo. Los especiales de Bavi. Sí, los especiales de Bavi. Bueno, ahí está bueno. La verdad... Tuviste un año muy fuerte. Te digo que estaría bueno este debate. Perdón, ¿no? Es una opinión personal, no sé. No sé, vamos a... No, Irene. Sí, claro que sí. Este año... Me salvó el teatro. Sí, claro. A pesar de todo lo que nos pegaron... Uf, qué año, por favor. A mí me da risa porque dice... Por un escrachecito, pequeño escrache, si supieran. Lo que pasa es que la justicia pasa hoy que hay que investigar. Y nunca me dieron bola. Llenaste los teatros, el rating de la radio explota. Digo, coronar la tele estaría bueno, ¿no? No, lo voy a hacer. La gente quiere. Pregúntale a la gente. Y así, ¿sabés qué? Acortás la brecha y te vas a Miami antes. ¿Sabés por qué lo hago? ¿Sabés por qué lo hago? Porque lo quiero mucho a Juan Cruz. Porque el canal es el que yo empecé. Y porque... Pero la verdad que empincharme toda la noche. Maquillarme. Lo digo todos los días. Maquilla la maquilladora, vos te sentás. Con la barba, con la barba ya no tienen mucho que maquillarte. Con la barba ya está. Te sentás tranquilo. Te sentás, lo único que tenés que hacer es no cerrar los ojos. Mirar para abajo. No crees que te de cuidado en los canales cuando te dicen sentate acá. Eso sí. Pero en la sala de maquillaje no pasa nada. Una vez por semana. Sentate en esta. Por eso siempre hay que mirar. Sentate en esta que está... Sí. Una vez por semana. No, no. Vengo todos los días. ¿Está bien todos los días? Se sienta. Se explota la cabeza. De lunes a jueves voy. Me dijeron. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Viernes te... Pero monólogos míos, ¿eh? Sí. ¿Cómo siempre? El ángel a la medianoche. Sí, sí. Espectacular. Vuelve el ángel, sí. Muy bien. No sé si se puede dar la primicia, pero... Ya está. Ahí está Juan Cruz. Mirá, me está escribiendo Juan. Juan... ¿Va a participar la gente al aire? La vamos a romper, dice Juan Cruz Ávila. Mirá. Yo lo quiero tanto, este. Este y Othrom son, la verdad, divinos los dos. Sí, la vamos a romper. Vuelve el ángel de la medianoche. Es indiferente, ¿eh? Bien, bien, bien. Como los shows americanos, ¿viste? Que está el tipo solo con los temas del día. Algún invitado político. Pero para tomarlo desde el otro lado de la política. No desde... ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Si no, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué carajo haces acá? Y con humor. Bien. Vamos a hacer jugar a todos los políticos, a desacartonarlo, a sacarle la pilcha. Hay notas muy buenas. Hay notas muy... Yo me acuerdo dos notas. Como Colbert. Dos notas me acuerdo muy buenas porque mostraron el otro lado. Una con Fabiana Cantillo. Sí. Y la otra con el flaco traverso. Ah, bueno, grande. Sí, hubo... Hablaron de otra cosa menos de lo que hacen. Para mí la nota que me dejó helado fue cuando Aide Padilla dijo tener un hijo que se lo habían traído envuelto. Que lo fue a buscar a un hospital y se lo dieron. Eso fue el fuero. Sí. Y ella lo anotó. Y eso lo anotó. Pero no sabía que estaba al aire y lo anotó. Y al otro día la veo al lado de Kirchner aplaudiendo a Kirchner y nadie le preguntó de dónde venía el pibe. Esa para mí fue el Pulitzer de mi carrera. Y es más, cuando salimos y yo la escuché hablar. Me quería volver loco porque la señora hablaba. Decía, bueno, mi hijo... Mi hija me la trajeron envuelta en una pañoleta de noche. Y le dije a mi marido, ¿dónde es? No, vos no pregunté nada. ¿Y quién la anotó, Aide? Yo. Me la anoté así. Y yo, para, para, Aide. Estamos al aire, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Y no vi ni Bonafini, ni Carlotto. Ni ninguna me llamó para preguntarme qué había dicho. Vos, fíjate, ¿no? Qué extraño. Qué curioso. Si le llega a faltar una nieta, avísenme que por ahí la buscamos y está ahí. Qué sé yo. No sé, no estoy seguro. Qué locura. Pero ya se descartó que fuera hija de desaparecido, pero no se sabe de quién es. Bueno, pero fue trucha la entrada. Igualmente, de estas cosas va a haber muchas. Vamos a desenmascarar a mucha gente. Vamos a hablar de mucha gente. Producción de Juan Cruz. Sí, pero no voy a hacer los programas del puterío de Chimento. Vamos a hablar de políticos. Pero lo que la gente quiere saber es esto y no es esto. No me vengan con el cassette. Sácate el cassette. Sácate la corbata. Aflojate. Y bancate lo que te pregunto. Por ahí, entre todos los malos, sacamos algo bueno. Bueno, vamos a ver. Lo estamos armando. Estoy en manos de Juan Cruz. ¿Qué tenemos? En Maxi Consumo. Ahora en Maxi Consumo encontrás más de 130 productos en Precios Cuidados. Ingresá a www.maxiconsumo.com. Busca tu sucursal más cercana y anda a buscarlos. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en Precios Cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. La verdad que esto que te pasó de que tenés que el aprobación y demás, era obvio que iba a pasar porque los jueces siempre van a estar a favor de ellos porque esto es toda una movida política. Lamentablemente caíste vos porque sos un blanco fácil, sos el que das la cara. Pero nosotros no estamos identificados con las feministas, no nos identifican. Nada, quería saludarte y decirte que la mitad de las cosas no coincido con vos. Pero me encanta cómo hablas sin pelos en la lengua y por eso te escucho y me da gusto escucharte. Somos parte de tu familia porque te escuchamos todos los días, todas las mañanas. Compartimos algunas ideas, otras no. No cambies, sos nuestra voz. Sandra de Chivilcoy. Hola chicos de Radio 10, les mando un fuerte abrazo de Rafaela Santa Fe. Muy buena la radio chicos, muchas felicidades. Fernando de Rafaela. Vamos, Babi, porque entre los seis vos estorba un bonsai. Va con onda hermano, va con onda. Te queremos muchísimo loco, seguí así, que nosotros estamos atrás tus. Y en menor escala, créeme que estamos haciendo fuerza debajo. Mirá vos, como me lo tomo bien. ¿Cómo estás? ¿Tu programa está tan bueno como siempre? Muchas veces decís cosas que a mí me gustaría decir. Bueno, ahora con el tema de violencia de género, ahora fuera encontrar cocineros. A mí también mi jefe en algún momento o mi gerente me dijo algo y bueno, sin embargo... Basta chica, bueno, páguenme un cachetazo. Pero basta de basta, basta. Buenos días señor Bebi, chico para el equipo, deseándoles de mi parte una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos. Y no queremos ni feminazis, ni machistas, solo personas con valores y educación. Un besito para todos. Bueno, Malena Pichot le dijo, qué lástima que los ladrones no lo cagaron a trompadas pero todavía están a tiempo, no sé. No lo llamó el fiscal, por mí lo dijo, ¿no? El fiscal no llamó por incitación a la violencia ni por nada. Bueno, no importa. Bueno, algunas cuestiones de las leonas que vuelven a trabajar hace el 14 de enero con el nuevo ciclo de su viejo entrenador. Una nueva etapa del Chapa Carlos Retegui al frente del equipo donde, por ejemplo, se recuerda claramente el campeonato del mundo que se ganó en Rosario, la Champions Trophy que se ganó en el 2012, la medalla de plata en los Juegos de Londres, el bronce en el Mundial de la Haya. Va a haber jugadoras que se reincorporan al plantel fundamentalmente desde el costado de ser jugadoras guías para las nuevas. Hay muchas jugadoras que se coronaron campeonas de los Juegos Olímpicos de la Juventud, de las leoncitas del Sub-19, que van a integrar el plantel mayor de las leonas. Son 34 jugadoras en total y se destaca el regreso de Charito Luquetti, de Rosario Luquetti, la gran delantera goreadora argentina, y de la mendocina, Silvana de Lía. Van a empezar a entrenarse el 14 de enero para jugar el 26, el primer partido de un nuevo formato de un torneo que se llama la Hockey Pro League, que se va a jugar en distintas sedes. Argentina va a comenzar jugando como local en Córdoba, recibiendo a Bélgica de cara a lo que será un año muy importante para las leonas, buscando fundamentalmente una buena clasificación en los Panamericanos de Lima e iniciar el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Había una inmobiliaria, Luquetti, en los años 60. Delia Guanza, el padre siempre me decía, se compró la casa con Luquetti. Mirá. Paddy Echecopar, en Radio 10. ¿Qué tenés, Blanc? Bueno, te hablaba. No hay nadie, ya se fueron todos. Sí. No. Tengo mensajes para leer, sí. Bueno, dale, Blanc. Te contaba de Damián de Santo el otro día que se va a sus cabañas, a Villa Sardino, ahí a descansar, a trabajarlas. Está con sus familias desde hace mucho tiempo con este proyecto, dejó Morfi y recibió el llamado de parte de la familia, la productora, para que el año que viene pueda hacer su propio programa Damián de Santo. ¿Pero en dónde? ¿De quién es la familia, la productora? De Tinelli. Este, van a ser una especie, por lo que me contaron, tienen intenciones de salirle a competir a Morfi. El programa está súper instalado, este, la verdad que está bien el programa. Está bien. Y Damián hizo bien, eh, su papel, le gustó a otra productora y lo llamaron de inmediato. Este, en principio él habría aceptado, pero tiene que dejar pasar el verano. Le va muy bien con las cabañas también a Damián. ¿Qué van a comer, este, chicos? ¿Qué vas a comer vos, Sirene? ¿Con quién la pasas, Sirene, vos? Eh, con amigos, te conté, una amiga, una amiga, es compañera de italiano, Claudia Montecchia y su familia. Ah, parla, parla. Parla italiano, estoy parando a Datreani. Oh, pa. ¿Y un capillo? Capisco. 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 ¿Eh? Como el culo. Capisco. Más calzón. Ingracia. A mí, escucháme, boludo, en la calabria me decían, Marcello Mastroiali, no hay nadie. No tiene su, no. Están todos ciegos. Sigan ustedes, chicos, si me van a tomar de boludo, sigan ustedes. Mira. Aunque lui, parla italiano. Aunque lui. Ley. Lui, 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 Lui. Pero me estás hablando a mí, por lo tanto, no puedo decirme el. No hay nada peor para hablar italiano que el que se crió con italiano. Un átimo. Porque hay un montón de dialectos. Sí, dialectos, es cierto. Por ejemplo, la fessa. ¿Eh? Sí. ¿Qué es? ¿La fessa? ¿La festa? No, la fessa. No. La mine. De mine. En las tetas. Ah, no. Eso en calabres. Mirá. Por eso, cuando vos hablas... Mirá. Mirá, por eso no me entiendes. No, pero es lo mismo, no se amanece, es lo mismo que el catalán y el gallego. Claro. Vos vas a España, vos vas a España, y dicen que cuando hablas con españoles no entendés un carajo de lo que dicen. Y vos decís, yo hablo español, no, vos hablas argentino. Si vos lees el Quijote no entendés un carajo de lo que dice. Y es así. El catalán y el italiano, hay dialectos en Italia. Es más, en Francia hay dialectos que se mezclan el francés con el vasco. Y ni hablar del catalán. Y ni hablar de los pueblos esos, viste, como Dalí. Un tipo como Dalí, que hablaba todo rebuscado. Y como, ¿qué es lo que se llama usted? No entendés. Parece Luis Pedro como se afloja en la tenia. Vos sabés que tenés... Sí, nada, inclusivo nada. Vos sabés que es cierto, en algunas películas españolas, no sé si te pasa, Babi, que como hablan con la boca semicerrada, no entendés bien lo que están diciendo. Claro. Porque venga, vamos a iniciar. Empezás a subir el volumen de la teleta. Así hablaba un español que teníamos acá también. ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Vos te acordás? Paco Marmon. Sí. ¿De quién te parece que estoy hablando? Te voy a cagar. Lo único que lo escuché. Sí, pero te cagaba. Te cagaba. Es el famoso español de palabras. Cuando él llegó, dice, los va a cagar a todos y tal cual, cumplió con todo. Es el único director que tuvimos que cumplió con todo. ¿Qué tenemos? Hola a todos, soy de Villa María, Córdoba. Le mando todo mi apoyo y cariño a Babi. Sos mi héroe, no me aflojes. Estamos con vos. Todo mi amor. Chantarán, 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 chantarán. Marcello Mastroianni. ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Vos qué vas a comer, Dudy? No sabes, un pío no, no lo decían. ¿Vas lo de Carlitos vas? ¿A Pompeya? No. Mi amiga dijo. Mi amiga dijo que va a ser cordero. Uy, pobre bicho. Que le caigan la vida a una abeja. ¿Viste? Cada vez que dicen cordero. Es como, mi vieja me lleva a buscar los pollos. Y digo, pobre tío, pon pollo, ¿no? Porque, por ahí, el pollo no es ni creyente. Y lo cagan la comida. Y es el único que pierde en la fiesta. Porque se lo comen la comida. Vas a tener que tomar vino tinto con el cordero porque cae pesado. Sí, cae pesado. Y no lo coma frío, caliente. No. Hace mal. Es una carne muy pesada. Es rico, ¿eh? Sí. Pero es pesada. Pobre cordero. Como grita, como no mata. Ay, no. No me caen. Sí. Igual que el pato, el conejo. Mirá. Yo tengo en vivo una grabación de dos conejitos que Dudesch los va a hacer esta noche. No seas así. O sea que si te encariñás con el conejo. Sí, escuchá. De ahí. Ahí está, escuchá. La compusica. Se llama Pomponcito de nieve. Lo crió todo el año. Lo sigue, lo sigue con sus saltitos. Y las orejitas rosas. Y la naricita fría. Llega la hora. Corta la papita, la zanahoria. Vení, Pomponcito. Ay, no. No, no. Le quebró el cuello. No, no. A la mierda el Pompon. Bebo te lo subtitula. No hay que comer animales, chicos. Fuera de joda. Yo esto lo hago para que tomen conciencia los pendios. Cierto. No hay que comer animales. Pobre bicho, tiene familia, casi sufre. Se hacen atrocidades con los animales. Bueno. Ni hablar de la industria láctea. ¿Por qué? Por todo lo que... A ver, la vaca es un mamífero. Sí. Para que genere leche tuvo que haber sido madre primero. ¿Qué pasa con ese ternero? Se lo sacan. Obvio. Se lo sacan, se lo roban, después lo carnean. No, no, no. Al ternero se lo deja al lado hasta que crece, porque si el ternero no mama, la vaca no tiene leche. Pero si está conectada a las... Si está conectada a los sacaleches y los criados. No, no, no. El ternero queda al lado de la madre. Pasta, se cría y va generando leche permanentemente. Una parte la toma el corde, el ternero, y otra parte la pone a las chupadoras esas. Que yo estaba pensando en poner una chupadora de esas en la producción... En la... No sé. Eso, eso. En la producción del noticiero. En salada rusa. Están todo el día... Porque se les saca el hambre al brazo. ¿Y cuál va a ser el menú de tu... No sé. Yo la verdad que no me gusta nada lo que hay en la fiesta. ¿Pero qué vas a comer? Una ensaladita. Lo que podés hacer es hablar con Pablito Martín, que es chef vegano, chef consciente. No, no me gusta el vegano. Bueno, no importa, pero a ver, tampoco podés ser... Tenés que ser extremista. Podés ser vegetariano, ya que no querés comer animales. Hablás con Pablito, que te da un montón de recetas súper, súper prácticas y muy ricas. Muy deliciosas. Cuando son varias familias las que vienen, por ejemplo, que se reúnen, cada una tiene que traer una comida. Entonces ahí se te complica, porque vos tenés que separar qué es lo que puede traer cada una. Sí. Bueno. Bueno, ni hablar de la gente que tiene celiaquía. Sabés que tenés al final los clásicos. Viste el toné, tenés tarta de atún. Asqueroso. Asqueroso. ¿No vas a comer? No, no me gusta el atún y eso. La verdad que no es para... No es una noche para comer y a reventar. Fideo. Vas a comer fideos. Eso es verdad. No, a mí lo que más me gusta en el mundo son los tallarines con salsa bolognesa. Pero tiene carne en salsa bolognesa. ¿Vos sabés que yo voy a comer con un amigo? Y al principio yo pedía tallarines y ellos decían, pero bueno, tenía otro plato. Y ahora todos piden tallarines porque se dan cuenta en la ventaja del fideo. Sí. No. Tiene carne, un pedazo de carne. Pero vos, Carmen, vos comés carne, Babi. ¿Qué? El fideo tiene mucha carne. Sí. No, pero puede ser como una salsita de tomate, viste. Claro, sí, un afileto. La verdad es que están ricos los tallarines, son riquísimos. Sí. Pero la noche esa de... Toda la noche esa de Navidad que llevan... La lengua, ¿vos sabés lo que es la lengua? Comer lengua. La vinagreta. Con toda la glándula acá de la lengua. Sí, mi amor, me encanta. A vos sí. Es un asco. Es un asco comer lengua. Además, ¿por qué la gente espera el 24? Si comémonos, morfamos todos, nos chupamos. Y fin de año... ¿Viste el fin de año lo que es? Que comen, vomitan, cagan y vuelven. Comen, vomitan, cagan y vuelven. Van al baño, vuelven y dicen, che, ¿y queda un poquito el lechón? No. No, hay que comer muy poquito, poquito es verano. Bueno, vos sabés que hay grandes atracones para esa fecha. Sí. Y grandes descompuestos. Que terminan en una clínica. Y sí. Cuando mi hijo era chico, yo un día tuve que ir a la farmacia a la mañana del primero. Seis de la mañana porque estaba con un galito y no sé qué miran, Leandro. Y tenía un auto yo chiquito. Entonces iba muy cerca del piso mirando. Y veía de la noche anterior toda la comida de la mesa de la noche anterior. Y me daba un asco en las paradas de los colectivos y todo el lado. Y esto viene de la historia de las bacanales romanas. Sí, claro. Donde se comía, se vomitaba, se eructaba y se volvía. Dos o tres días duraban. Claro. Pero la verdad que no sé cuál es esta necesidad bulímica de la gente de comer hasta que te intoxicás. Se puede festejar igual, comiendo muy poco y pasándola bien. El tema es que a veces dicen algunos psiquiatras que la comida es la que hace que... El límite de la charla. O sea, cuando no hay nada para hablar, ¿qué se dice? Che, qué bueno que está esto. Alcanzame un pedazo de aquello. Che, se te quemó esto un poquito. No, no, esto está tiernito. La falta de diálogo hace que uno dialogue sobre la comida. Es como el ascensor. Vos subís un ascensor y qué decís. Qué calor. Está horrible. Falta el aire. Falta el aire, sí. Muy chiquito el lugar. Sí, ayer no andaba. Aunque hubiese andado. ¿A qué hora tiene que empezar la cena, tanto de Navidad como de Año Nuevo? 12 menos 10. Yo opino igual. ¿Cómo 12 menos 10? Sí, señor. La empezás a las 11. A las 12 ya morfaste. Sí. Y te queda un montón de tiempo para boludear. Pero hay gente que empieza a las 10. No aguanta a las 12. Che, arrancamos 9 y media a 10. Y yo pienso, ¿dos horas comiendo para justificar? Ahí triunfa la televisión española. Además, ¿por qué todo gusta más? Porque dice, hay helado, ¿eh? Y sí, todo el año hay helado. Y otra cosa que me desagrada es ver los potes, cuando levantan la mano con el pote para... ¿Querés más? Sí, ponme un poquito más. Ponme un poquito más. Toda esa cosa miserable que tiene la gente para la fiesta. Y te hablo de fiestas caras y fiestas pobres, ¿eh? Esto es. Si vas a las fiestas pobres, este año no hay helado. Pero sin ecuano. Es verdad. Pero, ¿viste? Che, el pollo estaba. No hace falta hacer esas aclaraciones. No hacen a la buena mesa. Pero, evidentemente, es como una cuestión de exacerbar el tema porque no hay tema. Y después, si no, donde se acabó la comida empieza la pelea. Dice, vos, en una época... Sí. Esa es la parte de mí. Dice, vos, en una época, lo apoyaste a Macri. Lo apoyé y lo apoyo. Y ahí lo hacete lo frío. Hacete lo frito. Cuando estaba Perón y te fuiste al 50. Y tenés 70 años para venir. O sea, que calculá que entre las dos de la mañana te es el tema. Porque lo ideal es agarrar la poliomilitis, por ejemplo. ¿Te acordás de la polio? Sí, claro. Pieretti tenía una gamba 15 centímetros más corta. ¿Te acordás, pobre pibe? Sí. Y el terremoto de San Juan y salta una vieja. Porque cada uno se ubica en la época. Yo mandé toalla. Yo mandé toalla, mandé... ¿Te acordás, Jorge? Y salta Jorge y dice, no fa San Juan, fa Causete. Fa San Juan. Y ahí vuelan los platos, lo que queda, viste. Porque dice, siempre tenés que maltratar a papá. Así me tiene la reputa que la parió. Y terminan la noche con un apuñalado. Pero poneme una milonga de cacho castaña, que es típica. Pero realmente... Está buenísimo. Y después patean el perro borracho. Sí. Porque de entrada le hacen fiesta. Y después dice, saquete mierda, boludo. Me está oliendo hace dos horas. Y el perro se quiere dormir ahí. No, se va a puro. Y el perro queda por algún hueso. Queda, claro. Y se empieza a dormir ahí. Dice, ¿por qué no lo sacás? Porque lo asustan los cohetes. Viste, ya perdí dos perros. Y se acorruca el pobre perro. Y se acorruca el pobre, no sabe dónde ubicarse. Y después me da el pesebre. ¿Habrá cohetes? No sé, no me importa. Pero realmente es eso, la tristeza. Eso tiene que ver con la falta de desarrollo intelectual. Tiene que ver... Porque además nadie va a la misa de gallo. Nadie se cagan en qué se festeja. Todo el mundo le chupa un huevo a armar todo rápido el arbolito del pesebre. Para los pibes. Después está la ceremonia del regalo. Que dice, a ver, salgan todos. Ahí se escucha el ruido. Es un tren negro con un 38. Viste, a ver, ahí hay un ruido. Me parece que viene el papá Noel. Y los chicos salen. Los chicos. Entonces, este... Siempre tiene que disfrazar a alguien de papá Noel. Y se escucha el ruido, viste. Ahí parece que vino. No, todavía no. Está el culo de la abuela. Con la barba acá. Y con la barba secotada. Un algodón. Pero bueno, es papá Noel de verdad. No, habíamos puesto una vez de papá Noel a mi suegro. Y los pibes que ya tenían 5 o 6 años, ya... Es el tata este. Todo iba a la mierda. Qué triste. Lo descubrieron enseguida. Qué triste. Y todos los papá Noel tienen la misma letra. Qué triste que... Qué triste que son las fiestas. Qué triste que son. Y después, si querés, tenés la del llanto por el que faltó. Bueno, siempre... A las 12 de la noche es un dolor de huevo. Hay que vender una... Sí, es muy reciente. Yo estoy fabricando ahora unas... Unas mordazas que vienen con verde y rojo. Qué lindo. Que te la pones en las bolas a las 12 cuando hay que brindar. Porque todos tenemos faltas. Son cómodas. Y todos tenemos ausencia. Sí. Y todos tenemos soledades y dolores. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué queremos hacer? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué me vendés? Si todos tenemos dolores. Y empezás a pisperar al que se va el año que viene. ¿Viste? Bueno, bueno, brindemos. Entonces, ¿viste? La verdad que la fiesta es para el que tiene todo. El que tiene todo es el de la propaganda de Café Dolca. Que tiene la madre divina, el padre divino, los chicos divinos, la mujer divina, el marido divino. Alto nivel. Papá Noel gordo, mira de afuera, alto nivel. Los paquetes que dejan, trenes eléctricos, autos a batería. Al abuelo le trae la silla que lo masajea. Pero para nosotros, a mí, soy un resentido de la fiesta. Todas las fiestas fueron llanto y amargura. Y no por los regalos, sino porque siempre... Primero empezamos llorando a alguno que había muerto en Europa, que no había conocido. Y después se nos fueron acercando los muertos. Hasta que después los muertos te sobrepasan. Porque hay gente muy joven. Son más los ausentes que los presentes. Entonces, realmente... Y ahora empieza la locura en la tele. Vamos al helado. ¿Cuánto cuesta la pata de chancho para hacer el cabello? Sería que es un clásico. Sí, un clásico. ¿Y por qué no me lo dijiste hace dos meses? Así nos dábamos cuenta cómo estaba la vida. Hoy, ¿cuánto pagamos por una oreja de chancho? ¿Viste? Ahí estaban los chanchitos. Le cagaban a ese chancho, le cagaron a la vida. Estaba con la familia, tranquilo. El chiquero, le cagaron la noche. Pero la verdad que es esa. Si usted analiza el fenómeno de la fiesta, sustancialmente... Yo me acuerdo de chico, analizaba el fenómeno de los corzos, ¿no? Donde los vecinos se ponían una careta y... Bueno, es la fiesta de cerrar, no la canción fiesta. Pero... Y Navidad y No Nuevo es donde la gente que nunca hace nada se propone por dos noches ser figuras, son careteadas. Es como el casamiento, ¿viste? Donde se emociona el padre cuando sabe que hace tres años se acuestan y la entrega. Ya la entregaste hace rato. Es más, te lo están por devolver. Y donde cada borrachín, ¿viste? Se cree que es el más simpático de la fiesta y las mujeres con la faja se le hinchan los pies con los zapatos a las doce de la noche. Es toda una puesta en escena que no entiendo. Hay que vivir más flojo en la vida. Hay que vivir más flojo de ropa. Volvamos a... ¿Tenemos tanda? Vamos. Paddy Echecopal, en Radio 10. Nos vino a visitar Paula Reyes, excompañera. Paulita, querida, un beso. De la familia de Radio 10. Bueno, ¿qué tenemos, hija? Como todos los años, Abasto Shopping festeja Navidad con grandes descuentos. Te esperamos el 23 de diciembre con descuentos durante todo el día. De 10 a 17, descuentos por franja horaria de hasta 50%. Y luego, con un show de apertura de la mano de la chingada, se da comienzo a la tradicional noche shopping con descuentos de 20% y happy hours de 20 a 50% hasta las 4 de la mañana. Te esperamos. Abasto Shopping, 20 años de historias. Otra idea es cambiar la palabra happy hour por happy hour. Suena feo. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a contarte, Babi, que está dada de alta Beatriz Salomón. Ah, pobrecita, un beso turca, querida. Va a pasar las fiestas con las nenas. Muy bien. Y después va... Y por ahí va el marido. Mirá. El ex. Ojalá. Dios quiera. Ojalá. Dios quiera. La castigaron demasiado. La mataron en vida, Babi. Y ahora va a encarar el otro tratamiento. ¿Cuánta gente mató la tele desde que se inventó? Bueno, podemos hablar desde el chico Coraza, que salió de Gran Hermano, ¿se acuerdan? Me acuerdo, sí, me acuerdo, Marcelo. Yo creo que ese fue uno de los primeros. Después, ni hablar de Beatriz Salomón. Creo que en algún punto también, otra participante de Gran Hermano, que se llamaba Tamara. Sí, me acuerdo. A María Muchate que le cagaron la carrera. Ahora, yo no entiendo, ¿viste? Yo no entiendo. Me está llamando Coco Berte. No sabe que estoy al aire. No. Es loco. Bueno, ¿qué pasó? Después, ¿qué más podemos...? Bueno, hay muchos casos, ¿no? Creo que tenemos que hacer una lista grande, pero hay muchos más nombres, sin duda. Después, bueno, lo de Beatriz Salomón nos pone muy contentos. Y, por otro lado, también, te quiero hablar de América, que está buscando un reemplazante, veo, no sé si tenés data, para Intratables. Entre los nombres que se manejan, está el de Antonio Laje, por ejemplo. Está muy bien, Antonio es un grande. Pero otros me dicen acá que Leuco tiene posibilidad de hacerlo el hijo, ¿no? Sí, creo que iba el hijo, pero si va Antonio, mejor. Así que, bueno, se habló también de Guillermo Andino y Graña. Está bien. Pero me parece que pican punta Leuco. Ahora, yo no entiendo por qué no le dejan ese programa a Vilouta. ¿Por qué lo hace bien? Ah, porque no sé por qué no le dejan a Vilouta ese programa. Lo hace perfecto. ¿Cuál es el problema de cambiarlo? Esa es mi bronca, ¿eh? Pero no pasa eso siempre. Siempre. ¿Por qué? Y no sé qué tienen en la cabeza. Esto es como los radicales. Los radicales, en cambio de gobernar, salieron a... a querer comprar a los peronistas. Siempre cuando alguien sube, quiere comprar el que está enfrente. En cambio de gobernar, para los que te hicieron subir. Y normalmente en los canales de televisión, te dicen, sí, este es bárbaro, pero igual vamos a traer a este que lo hace como... Pero ¿por qué? Y bueno, qué sé yo, no entiendo. Es la psicopatología. Más que la psicología. Hija, ¿qué dice la gente? Un montón de cosas. Babi, somos más. Genio, no te calles nunca. Te revancamos. Felices fiestas, dice Cristina de Podestá. Saludos para todo el equipo. Te rebanco. Felices fiestas, dice Alejandra de Roldán, en Santa Fe. Buenos días, Babi. Soy de Santiago del Estero, pero estoy en tantos por cuestiones de trabajo. La verdad, te admiro. Sos un genio. Saludos. Buen día, Babi. Todo mi apoyo, lealtad y agradecimiento por tu sinceridad, honestidad, de persona, de bien como pocos. Te quiero, dice Carmela de Quilmes. Babi, cómo me gustaría compartir una fiesta navideña con vos para tener charlas verdaderas a cambio de estar con familiares falsos. Sí, pero igual las charlas no son si no es con todos. Por más que vos, Charlie, nadie te escuche. Yo estuve en Málaga. Yo estuve en Málaga. Yo estuve en Málaga. Bueno, no importa nada de que yo estuve en Málaga. Yo siempre digo, yo siempre cuento ese chiste. Yo estuve en Málaga y todos siguen hablando y volvés a entrar de nuevo. ¿Sabes que yo estuve en Málaga? En una mesa donde hay más de 20 personas generalmente hay 7 conversaciones diferentes. Claro. 10. 10 de a 2. 10 de a 2. Uno habla de fútbol, el otro habla del árbol de Navidad, el precio, el costo de la vida, el sexo del marido. Nadie dice, no entendés a nadie. Y además, uno quiere estar en todo. Claro. Dice, a mí, a mí, Armani me gusta. El sexo, mirá. Yo la verdad que, va dando la vuelta. Armani, ¿y el sexo con quién? No, ¿te acordás? Alberto J. Armando. No, un quilombo se arma, ¿viste? Sí. Además, no, y todos tienen la solución. Acá lo que hay que hacer. Sí, otra palabra argentina. Siempre hay un sordo y dice, ¿qué dijo? Acá lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es fusilarlos a todos. Y empezar de nuevo. Y arrancar de nuevo. Y agarrás a Cristina. Chicos, no se ofendan. Es un paso de comedia y tómenlo literalmente. Agarrás a Cristina, la metés en una pieza. Lo agarrás a los hijos con una pistola en la cabeza y le decís, ¿aparece el aguito o lo hace a boca allá? Y ¡pá! Le hacés cagar a uno. Vas a ver cómo aparece el aguito. Eso de viejo. Los viejos son a los pendejos que roban. Tres tiros en la cabeza y ya sabés cómo nos robamos. Y un pobrecito. Sí, no, no. Y la solución es, ¿sabés qué hay que hacer con el fútbol? Una bomba a la cancha con todo adentro. Porque los viejos son... son terminantes. Y eso es el domingo o a la cancha el viejo. No, porque los viejos como saben que se mueren. Claro. Quieren que se mueran todos con ellos. Entonces, todo eso no era. Pero, esto, Macri, Macri, ¿sabés qué? Si yo lo agarro, lo voy a cruzar, le digo, vení, pendejo, vení. Vos, porque sos, en el año 54. Cuando vos no... No, son terrestres. Yo no tiene... Yo estoy en el año intoxicado, escucha, vos lo decís. Ya estoy acostumbrado, es una terapia, pero el que no está acostumbrado sufre. Es cierto, es cierto. Salvo que tenga Guita el que habla. Si el que habla de Guita se lo festeja todo el mundo. Dicen estupidez y todo el mundo tiene razón armando. Y lo escuchan, es el único que escuchan. Están todos hablando y con el de Guita dice, en el año 54. Y agarra la pipa y empieza y todo. Y dicen, mirá, qué lucidez que tiene. Un pelotudo. Vamos, que bueno. Seguí diciendo lo que nadie se anima. Solo con la verdad se sale adelante. Bueno, no firma el mensaje. Sale adelante mi hermoso país argentina. La cosecha va muy bien en el sudeste. Están levantando la cebada y el trigo y sembrando la soja de segunda. Y cuando, te hago una pregunta, cuando les pinta el nazismo a los viejos, a ver. Dicen, vos sabés que acá yo contra los judíos no tengo nada, viste. Pero acá había uno que era judío en la otra cuadra. Pero, sí. Que era un hijo de puta, cambiaba a cheque. Y enseguida le empiezan a dar. Y termina la frase como, ¿sabés qué? ¿Cuál fue el gran error de la humanidad? La muerte de Hitler. Una excusa aberrante, aberrante, que si papá no, él estaba por entrar por la chimenea, se va. Se vuelve. Aberrante. Está bajando y sube de nuevo. Pero me equivoco lo que digo. tengo razón. Y la vieja, a la vieja de él, asiente con la cabeza y dice, con Videla cómo estábamos. Yo salí a la calle a las 11 de la noche y no me pasaba nada. No, pero además, los que están ahí, que son alcahuete, asienten y dicen, en eso tenés razón. Tienes plata. En eso tenés razón. Yo estaba más tranquilo. Y ya te transformaste en un golpe de estado. Yo conocí dos familiares. Eran consuegros de unos conocidos, ¿vale? Era tremendo. Uno era millonario y el otro era un laburante. Los dos chupaban a la par. ¿Eh? Que quede claro. Uno era un borracho que no tenía plata. Ay, otra vez en pedo. Y el otro... Un alegre. Qué bien toma. ¿Cómo sabe tomar? ¿Cómo sabe tomar? Era así, ¿eh? Te lo juro, por Dios. Todo el que tiene plata en la fiesta le sale bien. El que pone la casa también, hay que escucharlo. Al que pone la casa y después un aplauso para el asador. No, faltable. Y la justificación es de por qué comieron como el culo. Dice, la verdad, hoy la leña estaba húmeda. ¡Sí! Che, qué dura, qué dura la carne, ¿eh? Qué dura la carne. ¿Qué querés con esta lluvia? ¿Sabés cómo? Usted me arruinó todo. No, una mierda. Realmente, vos sabés que pensé que la carne era tierna. Bueno, y dice, y otro que dice, el cuñado, por lo general, dice, la verdad, o es como se nota que no agarrilló la parrilla. en la vida, empiezan a comparar, Empiezan a comparar. Como si fuera una Ferrari la parrilla, no la agarrilló. O el que recién entra y va a la parrilla, da vuelta este chorizo, da vuelta la raza. O el que recién entra y va a la parrilla y la pregunta típica, a ver, upa, ¿cómo está esto? Y hay dos pedazos de carne quemada de mierda, ¿viste? Ahí abajo la brasa. ¿Cómo está esto? Tu hermano, Dios mío. Esto, y viene con el, viene con la cosa, la entraña pinchada y dice, Tomá, esto te lo comes vos, el papa y el príncipe de Nápoles, ¿qué por qué? Te lo guardé para vos. Te lo guardé para vos. Eso es lo que somos. Babi, siempre decís la justa, te rebanco y me río mucho con tus ocurrencias. Gracias y por favor no te vayas, somos de Palermo. Bueno, muchas gracias. Babi, querido, ¿cómo te quiero? Sos mi adicción de las mañanas. Pila de años escuchándote. Que tengas una feliz Navidad. Gracias. Babi, a través tuyo, mi solidaridad para esa doctora agredida por la bestia cobarde. Muy bien, pobrecita. Muy inteligente sus comentarios. Coincido totalmente con ambos. Saludos a la mesa desde Chipoleti, dice Carlos. En televisión la doctora tuvo 30 segundos y tardé 6 horas hasta ahora. Sí. Buen día, Babi y equipo, estoy escuchando el reportaje. Lamento mucho lo de Natalia, pero al mismo tiempo me satisface escuchar un reportaje hecho a una víctima con respeto y ubicación. Natalia es una mujer valiente y decidida, dice Miguel desde Córdoba. Muchas gracias. Buen día a todos. Es muy cierto lo que dicen respecto a que los hombres debemos ser amigos de la mujer. Cuando éramos muy pibes en el barrio, maltratar a una nena era de cobarde. Maltratar a una mujer es de cobardes. Saludos y felicidades, dice Marcelo de Victoria, Buenos Aires. Acá está, me manda el libro del fiscal un amigo mío, Waldo Wolf, hizo el libro, ¿cómo se llama el libro? Acá, la muerte del fiscal Neymar, habría que leerlo, ¿no? Me parece que es un buen regalo para la fiesta. Entre otras cosas, entre otras cosas, a un fiscal de la nación un día antes de declararlo Masijan, creo que fue tan importante como lo de Juan D'Artés. Pero no vi que los medios lo cubran como cubrieron lo de Juan D'Artés. Estoy hablando de casos emblemáticos, no porque lo de Juan D'Artés no sea peligroso, terrible, un hijo de puta. Estoy hablando de que hay cosas que venden más y hay cosas que venden menos. ¿Qué más tenemos? Sé que la fiscal Fein está viviendo con un señor, está en pareja, está muy feliz, pero la verdad que como fiscal... Sí, ¿qué más tenemos? Babi, buen día. ¿Por qué no miramos el crecimiento de Indonesia? En pocos años la mitad de la población salió de la pobreza e incluso se hicieron ricos. Inversión en tecnología para explotar nosotros mismos nuestros recursos. El salar más grande del planeta está en la Argentina y por ende mucho limpio. Sí, pero hay que laburar y la sal está muy abajo, hay que agacharse. Se trabaja mucho y además ha crecido mucho justamente por todas las empresas tecnológicas. Hay que prepararse mucho para estar ahí. Soy docente de adultos en Mar del Plata. Este es el último año de los secundarios para adultos. Me retiro y me jubilo. Están destruyendo toda la educación de adultos. Abrazo y fuerza. Yo pensaba que destruir la educación es atributo de los kirchneristas, pero parece que a los macristas les encanta igual. Son iguales con corbata. Hola, Babi, buen día, mi amigo del aire de la radio y a la gente que te acompaña. Quiero desearles muy felices fiestas, dice José Luis de San Antonio de Padua. Muchas gracias. Hola, soy Antonio de Resistencia, Chaco. Te escuchamos con la familia todos los días. Ojalá sigas luchando porque nos representás a todos los que queremos una Argentina justa y sin corruptos. Felices fiestas para el equipo. Muchas gracias. Babi, te amo, no cambies nunca. Felices fiestas y buen año para todos, dice Fabiana de Villatesey. Bueno, muchas gracias. Sos un grande, Babi, y sos el único que dice las cosas y no te callás. Me encantaría verte en la política. Un abrazo, dice Brian. El día que vaya a la política, mirá, si te hacen callar desde la fiscalía haciendo un micrófono, vas a la política y Dios mío, me pegan un tiro como a Kennedy. Sí. Hola, Babi, hola equipo. Soy uno de aquellos que terminó la escuela nocturna porque durante el día estaba laburando. Ahora vivo en Canadá y soy dueño de una pyme. Gracias a las escuelas nocturnas. Felicidades a todos, dice Maxi desde Canadá. Muchas gracias. Renovó Fantino en América. Bueno, muy bien, Fanti. Sigue en América, Fantino. No puede quedarse sin América, Fantino. Y América sin Fantino y Fantino sin América. Le va a ser la cara. Sí, muy bien. Y lo bien que hace. Sí. Hola, Babi, y las escuelas que también cierran son las llamadas escuelas profesionales que tienen tecnicaturas como electricidad, plomería, electricidad del automóvil, computación, cocina básica, confección de ropa, tejidos, artesanías, trabajos en cuero, nos dice Ana de la Plata. Nos quedamos sin mano de obra. Los zapatos. ¿Quién nos va a hacer los zapatos? No, no, es que lo que pasa, vos no sabés en otros países lo que pagan la mano de obra, no argentina, latinoamericana, el rebusque te lo pagan fortuna, es por hora dólar. Es terrible. Vos te vas a otro país a laburar, a arreglar autos, por ejemplo, mecánico, ni hablar. Babi, un gran devuelve a la televisión y que sea pronto, te estamos esperando y aplausos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tan atrasada? Vamos. Babi Echecopar en Radio 10. El año que viene regalamos 15 días con Jonas Walla en la reserva. Sí, para que la gente la pase bomba, con la madre, con él, con todos los mapuchones. ¿Qué tenés? Déjame contar algo particular que se está dando en este momento con Marcelo Gallardo, porque ya realizó hace un rato y lo contamos, la conferencia de prensa obligatoria de FIFA para Mundial de Clubes. Prensa internacional con un lapso determinado para el desarrollo, que te van marcando cuántas preguntas, última pregunta y demás. Más allá de alguna situación que no le gustó en cuanto a algún periodista nigeriano que parece que no entendía la traducción y demás, terminó la conferencia de prensa y Gallardo citó a todos los medios argentinos para hablar exclusivamente con los medios argentinos. La conferencia de FIFA por protocolo no debe pasar de los 20 minutos. Lleva 53 minutos de charla porque ya es una charla. Falta el café y las facturas. Hablando absolutamente de todos los temas Marcelo Gallardo que al principio dijo muchachos, no lo llamé a propósito para anunciarles nada simplemente porque entiendo que la conferencia de prensa de FIFA no me gusta ni a mí porque ponen a preguntar a gente que por ahí no está en el día a día, preguntan cualquier cosa, no entienden las respuestas y es injusto que muchos periodistas como ustedes que están acá porque no se anotaron antes después no puedan preguntar. Así que vamos a hablar tranquilos. Lleva exactamente 53 minutos el diálogo de Marcelo Gallardo con la prensa argentina. Esto solamente se lo voy a hacer a Carlos Bianchi en el año 2000 cuando manejaba todo en Boca. Un divino total. El parecido por ahí de por qué le va como le va River. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos de la gente? ¿Qué dice? Ay, hola, Babi. Las escuelas que también cierran son las llamadas escuelas profesionales. Esto lo decía Ana de la Plata. Babi, equipo, ante todo felices fiestas. Algo que odio de las fiestas es que te pidan la contraseña del wifi para boludear toda la noche de Navidad. Nadie se habla. Pero suben a internet frases como festejando en familia. Una cagada. Saludos desde Quilmes y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Babi, cuando vengas a Rosario te invitamos a una tallarineada con salsa y tallarines Fatty in Casa. Ah, gracias. Buenas fiestas. Enzo de Rosario. ¿A dónde? En Rosario. Y si me dejan el año que viene vamos a poder todo tranquilo. Sí. Ahí me dicen que sí después me llego y encuentro 30 negros tirando sí, 30 tirando piedra, huevo, tiros. Sí. Feliz Navidad equipo, escuchándolos desde España. Un cariño grande son mi compañía. Después dicen en la justicia un pequeño escrache. Sí. Babi, te amo, no cambies nunca. Felices fiestas, buen año para todos. Fabiana de Villa Tesey. Babi, un abrazo desde Costa Rica y felices fiestas. Ay, gracias. Saludos a todo el equipo nos dice Pedro. Acá desde Costa Pobre muchas gracias. Hola Babi, buenos días, sos lo más, no te calles nunca. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, dice Andrea de Devoto. Buen día. Que Nacho me pasa la reunión para miércoles o jueves aproximadamente. ¿Está bien? Está bien. Bueno, listo. Listo. Babi, sos un genio, te escucho todos los días desde mi trabajo. Enano, hijo de puta. Sí. Ezequiel de Zárate. Buen día, Babi, equipo. Fuerza y mi total apoyo, no cambies, dice Claudia de Verlo. Por el Nacho, los que están laburando para bancar esto, por el Nachito. Bueno, y más mensajes. Hola, Babi y gente, buenos días. Nuestros gobernantes nos obligan al consumismo. Nos consumimos la vida esperando que esto cambie. Saludos, dice Edu de Zárate. Bueno, muchas gracias. Estoy escuchando el reportaje. Lamento mucho lo de Natalia, pero al mismo tiempo me satisface escuchar un reportaje hecho de una víctima con respeto y ubicación, nos dice Miguel desde Córdoba. Bueno, Bebo, ¿te queda algo dentro? Sí, en realidad hay algunas empresas, especialmente las vinculadas al sector gastronómico, a las que tienen que ver con el consumo cotidiano, que decidieron también poner una especie de full track cada una de ellas. ¿Por qué? Porque dicen que es una forma de promocionar la marca. ¿Qué marca? Marcas, hay varias. Por ejemplo, ¿querés que te ponen algunas de las nombres? No, no. Bueno, quieren poner una especie de full track porque es una forma de promocionar el producto, promocionar lo que están vendiendo, porque dicen que hay que estar en la calle todo el tiempo. Ya sí, gracias Bebo. Ya sí, un minuto. Bueno, un minuto para decir que está confirmado que no va a haber partidos amistosos prácticamente, no se hace el Racing Independiente, no se hace el Boca River, solamente algunos pocos partidos para cumplir simplemente entre la primera y la segunda quincena de enero, pero nada más que eso. No hay grandes atractivos en cuanto al verano de Mar del Plata, así que por supuesto la merma de público va a ser notoria. La merma. No va a haber nada. Venía, venía más, no, no, pero es que además con el tema de los antecedentes que dejó el River Boca, con el tema de que la Superliga vuelve el 25 de enero, con el tema de los partidos pendientes que se juegan casi al mismo tiempo, lo que se arregló, se arregló para cumplir con la televisión, pero no esperen mucho atractivo en cuanto a la convocatoria de público, porque además lo más probable es que los equipos no pongan lo mejor porque en menos de una semana de cuando se juega el verano tienen que recuperar mucho los partidos de la Superliga y se va a apuntar ahí. ¿Qué tenés Blanco, para cerrar? Bueno, te quiero contar que el Teatro San Martín... ¿Me trae la caja, por favor? Sí. El Cultural San Martín presentó su programación para el próximo año. Entre las distintas propuestas teatrales que vienen presentando, va a estar la de Pepe, Pepe Cibrián, en el Centro Cultural, reitero, va a estar haciendo La Dama de las Rosas, esta obra que transcurre en París en los años 20, la va a poner ahí. Me parece que está bueno, tiene una programación más que interesante el Teatro San Martín este año, Babi, con Pepe Cibrián. Y después, ¿qué más te puedo contar del Teatro San Martín? Nada más, se te acabó. No, 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 hay más, pero te lo voy a contar, ¿sabes cuándo? El próximo año. No, boludo, el lunes, no es el fin de año. Ah, en Navidad. No es un pavo, es un pavo. Bueno, pero vengo. Le digo esto a Guillermo Blanc, traeme el sueldo, porque paga el padre para que lo tengamos, es un pelotudo, mirá. ¿A cuánto se me va la cuota? Chao, hasta el lunes. Nunca premio. Listen, que... Hola.